Estos son los principales títulos del diario de Mariana 2018. El gobierno entre familiares y aumentos. La administración Macri está dispuesta a terminar con el nepotismo en el Estado. Mientras tanto, el ritmo de la economía no detiene su marcha. A partir de mañana aumentan el transporte, la electricidad y la medicina prepaga. Un gremialista con vida de jeque. Choferes, mucamas, niñeras, personal trainers, porteros, amas de llaves, cuidadores de mascotas. Marcelo Balcedo y su esposa tenían 24 empleados bajo sus órdenes. En exclusivo te vamos a contar cuánto cobraba por mes cada trabajador. Los efectos de la superluna. Para muchos la superluna azul de sangre es mucho más que un fenómeno astronómico. ¿Puede perjudicar nuestra salud? ¿Es verdad que genera problemas para dormir? ¿Afecta el sistema digestivo? Hoy, en vivo, vas a saber toda la verdad. ¿Y a qué signo favorece? Una colombiana fanática de Argentina. Ana María Orojo, una de las protagonistas de Simona, es una admiradora de nuestro país y afirmó que está feliz de que sus hijas crezcan acá. La actriz colombiana se confiesa en vivo en el diario de Mariana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al diario de Mariana. Semana súper intensa y a nivel político. En un rato charlamos de todo lo que acaban de escuchar en las ventas del programa. Soy muy fan de Ana María Orozco, lo quiero decir, porque era fan de Betty la Fea. Así que vamos a estar charlando con ella en un ratito. La está rompiendo en Simona también aquí por el 13. Pero arrancamos con política, señores. Ayer hablamos mucho de este tema, pero sigue generando dolores de cabeza para el gobierno, para la oposición, para los que se tienen que ir. Este decreto de Mauricio Macri de que los que son familiares de ministros se van a su casa. No hay más lugar para ustedes en el Estado y además se vienen los aumentos de tarifas. Esto también está generando preocupación en el gobierno y en la gente, por supuesto. Y el dólar, atención señores, a pasitos de los 20 pesos. Hoy en algunos bancos, algunos que entraron a su home banking para comprar dólares, ya estaban viendo que la divisa estaba costando 20 pesos. Así que vamos a estar hablando de todo esto con dos amigos de la casa. Francisco Oliveira, periodista de La Nación y autor del libro Hablen con Julio, cuando era difícil hablar de Julio De Vido. Y Jorgelina de Rosario, periodista de Bloomer. Así que también vamos a estar conversando con ellas. Bueno, comenzamos con esta cuestión de los familiares. Hay de todo para contarles. Primero, algunos puestos que se fueron y no hace falta que nadie los reemplace porque los puestos no existían, no servían para nada. No nos crearon para eso. Una suerte de puestos decorados, así que no va a haber ningún problema. Y tenemos, atención, lo tiene Noe, los indignados, los que no se querían ir. Exacto, los familiares que públicamente empezaron a contar en las redes que estaban en desacuerdo con la medida, como por ejemplo el hermano de Rodríguez Larreta, que no es funcionario, pero que sin embargo le molestó mucho el decreto de Macri y lo manifestó. ¿Qué dijo, por ejemplo? Bueno, dijo que le parecía, a ver, yo hablé con él hoy a la mañana. Él dice que le parece una estigmatización para los familiares de los políticos. Él estuvo hablando un rato, él se dedica a España Médico, trabaja en los hospitales de zona norte. Entonces dice que para su trabajo, que él nunca requirió nada del gobierno y ningún beneficio de su hermano Horacio Rodríguez Larreta, pero que a él le cayó muy mal esta medida, digamos, porque de alguna manera u otra se estigmatiza a los familiares de los políticos. Entre un montón de cosas, le pregunté si había hablado con Horacio, le digo, ¿vio Horacio lo que escribiste en Facebook? Porque él lo que dice es que es como una catarsis. Él quiso hacer catarsis, ahí lo estamos viendo, es el post que puso en Facebook. A ver, ya ser familiar de un político implica vivir con una exposición indirecta, no deseada y obliga a tener una responsabilidad civil por arriba de los que no. Una medida que prohíbe tener las posibilidades de trabajar en la función pública a un familiar de un político, además de coartar una posible salida laboral, es totalmente estigmatizante. ¿Sos familiar entonces? ¿Sos un trucho o un ñoqui? Invariablemente una medida así también incide en la inserción de un familiar de un político en el sector privado, esto dice Mariano Larreta, hermano de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y además uno de los mejores alumnos y amigos de Mauricio Macri y el que primero copió el decreto de Macri. El que primero salió, y vos sabés que me contaba, yo le pregunté, le digo, ¿qué te dijo Horacio cuando escribiste esto? Me dijo que anoche se vieron en un evento familiar y que Horacio no le hizo ningún tipo de comentario. Dice, no me dijo nada, Horacio es muy hermético. Me hace el vacío, peor. Dice, no sé si sabe, calculo que sí sabrá. Bueno, son tres hermanos ellos, de padre y madre, Augusto, Horacio y Mariano. Familia muy tradicional además. Exactamente. Mariano lo que dice es que nunca tuvo un cargo público durante la gestión de Cambiemos. Sí tuvo, alguna vez fue jefe de prensa de Senasa y secretario de Agricultura, si no me equivoco, pero fue en el gobierno de Menemí y de De la Rúa. Entonces dice, yo puedo hablar porque no estoy en ningún cargo público, pero sí me molesta, sí, pero no durante el gobierno de su hermano, eso es lo que dice. Y sí me molesta que se hable así de los familiares porque es una forma de estigmatizarnos. Así que bueno. Francisco es uno de los periodistas que más información tiene de la interna, de la política argentina. ¿Cómo cayó esto en el gobierno? Entiendo que hay algunos integrantes que están enojados, porque no solamente le pidieron a los familiares que se vayan, sino que además va a haber un no aumento salarial, que de facto es un recorte. Entiendo que hay algunos resquemores, algunos enojos. Ese, el congelamiento, es lo que genera mayor malestar, porque congelar un sueldo en un país con 25% de inflación casi es bajarlo. Yo ahí me parece que es bastante razonable el enojo de los empleados, porque es distinto Mario Quintana, que es empresario, que no necesita de su sueldo de político para vivir. Que un empleado que... Porque es un poco admitir que no están trabajando, digamos. ¿Por qué no te tienen que pagar si vos trabajás y lo haces bien? ¿No? Me parece que esa es una medida controvertida. Creo que sumado a lo de los parientes, es el lado amable del gradualismo, imposibilitado porque no quiere, no puede hacer un ajuste en serio, que eso sí resolvería el problema estructural de la economía argentina. El gobierno ha decidido populismo mediático. Es muy atractivo el tema, estamos discutiendo, leemos ahí los parientes quejándose, ¿no? La verdad que es mucho más atractivo. Si no, acá estaría expert hablando del gasto público, ¿no? Entonces, me parece... Bueno, hubo una hija de un funcionario de Vidal que dijo, si quieren paralizar las paritarias a cero, hagan un país sin inflación. Pero es que me parece muy razonable lo que está diciendo, ¿no? Incluso en este caso es una secretaria privada. No sé si una secretaria privada, que cambia que sea ella, porque no es lo mismo que un funcionario, ¿no? Claro, claro. Lo que quiero decir es que hay como una sobreactuación, me parece, que está bien hablar de que no existe el nepotismo, pero el tema de fondo de la Argentina, que es la falta de inversión y creación de puestos de trabajo, con esto sigue postergado. ¿Vos, Jorgenina, cómo lo ves? Hay que tener en cuenta algo con el tema de los familiares y de congelar el gasto público. Cuando vas a ver los últimos estudios que miden la imagen de los políticos de opinión pública, la imagen de Macri cayó mucho en el último tiempo. Después de los jubilados, ¿no? Exactamente. Como un derrumbe total de la imagen de Mauricio Macri. Las últimas mediciones que son de los últimos días de enero, de 15 a 22, de enero 28, la encuesta de Rubier y del Ipsis, que miden la opinión pública, muestra una caída de Macri desde noviembre, con el tema de las reformas, y también una última caída, y hasta el tema de Triaca había impactado bastante en lo que es la imagen de Mauricio Macri y de muchos dirigentes de Cambiemos. Creo que en este sentido sí tomaron nota y hay que tener en cuenta, como bien dice Francisco, este congelamiento de los salarios, no va a cambiar las cuentas del Estado. A nivel económico no representa casi nada. Estaban hablando de 1.500 millones de pesos, un déficit de 600 mil millones. No hay relación. Creo que están exagerando el número. O sea, puede ser incluso menos. Sí, hablaban de 800 millones de pesos. Claro. Igual, pero lo que se decía... Es simbólico más que nada. Es simbólico. Es un gesto. Es un gesto. No te cambia el gato. A ver, los anuncios que hizo Macri cuando llegó al país venían a tapar primero el factor triaca, pero ahora se te dice que también viene todo este tema que sigue durando en los medios, viene a tapar lo que empieza a regir desde mañana. Todo, claro. Pero además te pongo otro ejemplo. Mirá, el padre de Frigerio, ¿no? Que está en YPF y que es un hombre que entiende el sector. Supongamos que fuera menor, que fuera... Porque ya es un tipo grande, que tuviera que buscar trabajo ahora en el sector privado, ¿no? ¿Dónde va? A una petrolera. ¿Qué es más incompatible? ¿Que Frigerio ponga a un pariente en una petrolera privada o que esté... No, entonces, no digo... Pero además, justo nosotros lo hablamos de ayer, además hay familias y familias. La familia Frigerio es una familia de tradición política de hace 60 años en la Argentina. No es lo mismo la familia Frigerio que un ministro que llega y de golpe pone a su hijo, a su primo, a su hermano, a su cuñado en el ministerio. También hay esa diferencia. Lo que pasa es que ¿quién decide? De hecho, por eso también ahora... Es muy difícil el tema. En el decreto que salió hoy hay dos excepciones. Una de estas tiene que ver justamente con esto. Si la persona ocupa el cargo y tiene garantizado la idoneidad en el cargo, en el transcurso de los años. Es una de las excepciones también. ¿Y la mujer de Tiaca? ¿Cómo garantizas la idoneidad? Por ejemplo... La mujer de Tiaca, ¿no? Que estaba con el quinarismo trabajando en el Ministerio de Salud. Claro, por ejemplo, que vienen de antes. Exactamente. O sea, si vienen de la gestión anterior, esos no se tienen que ir. Eso no se... Bueno, eso de alguna manera es lógico. Bueno, pero entonces... Eso no garantiza idoneidad, eso garantiza permanencia. El artículo cambia título por momento. Yo creo que va a haber una enorme catarata, no sé si coinciden ustedes, de nuevos empleos dentro de la función pública, pero ya no a nivel jerárquico. Digo, por ejemplo, Pedro Aparicio en la televisión pública, que está como gerente de Relaciones Institucionales, sucediendo a la mujer del ministro de Modernización, que creo que sigue en plantilla, todavía no dejó funciones, cobra... Pero estaba en la diputada, creo, ¿no? Es diputada. Cobra 100 mil pesos. Pero a la vez puso un montón de gente conocida y familiares dentro de lo que es la organización de Tecnópolis Federal. Entonces, con sueldos que van arriba de los 40 mil pesos. No, claro, yo estoy de acuerdo que se discuta eso. Hay choferes del Banco Central que cobran 200 mil pesos. Hay gerencias inentendibles en el Banco Central que cobran 400 mil pesos y que están ocupados por conocidos muy cercanos a la actividad privada de Sturzenegger. O sea que me parece que es mucho humo para la tribuna para tapar un enorme ruido que es Triaca y lo sigue siendo hoy, donde Sandra Heredia hace un nuevo juicio por 4 millones de pesos contra Carlos Triaca. Bueno, fíjate, acá aparece entonces la otra parte de la cuestión que es gente que se va y que, no quiero decir no importa porque no quiero ofender a nadie, pero que tenían puestos que no va a haber que reemplazar porque son puestos que no servían. No hacían falta. No hacían falta. De hecho, llaman muchísimo la atención. Justamente una de ellas es la hermana de Jorge Teraca, hablamos de Mariana Teraca. Ya presentó la renuncia a ella como directora del Banco Nación. Había sido directora desde el diciembre de 2017. Y claro, lo que establece el Estatuto del Banco Nación justamente es que con el directorio, si lo conforman 12 directores, ya garantiza su funcionamiento. Con ella eran 13, se va a ir, permanece en 12. Es decir, que no es necesario que sea reemplazada. Llama la atención porque, claro, tenía un sueldo de 150 mil pesos por mes y lo que establece el Estatuto es que no necesita ser reemplazada. Increíble. Ese sueldo el Estado lo estaba gastando innecesariamente. Exactamente. Porque no va a haber nadie que la reemplace. Nadie, absolutamente nadie. Y ella formaba parte del Banco desde el 2016 como asesora del directorio y después por decreto pasa a formar parte de este directorio. Bueno, es un poco lo que decía ayer Julio Bárbaro, ¿no? También de que hay un montón de puestos que se crean y que después lo ocupa gente por ocupar y que no tienen una función específica. El tema de los asesores es un curro viejo de la política. Bueno, a mí un intendente me decía... Perdón que lo diga en inglés, ¿no? Es un curro viejo de la política que tienen muchos, pero es así, es tal cual. Es bueno, nombró un carguito, nombró un asesor, asesor en esto, en otro, en el Congreso directamente. Es increíble. Tienen 10, 15 asesores los diputados, los senadores. A mí un intendente me decía... En el Estado, si vos cada seis meses no revisás la plantilla, creces sola. Aparece. Una planta. Por estas cosas. Inclusive la plana que tiene una gran frase que dice... Si vos vas a un ministerio y te quedás un mes ahí, llega un momento en el que cobras. Te contratan. De vuelta y decís, acá está tu espera. En algún momento está tu espera. Pero también otro tema que hay que tener discusiones es el valor de los sueldos. Digo que, a ver, no hay correspondencia entre la hermana de Triaca, que cobraba 150 mil, como una directora del Banco Nación, a un chofer del Banco Central, que cobra 200 mil. Y hay 20. ¿Cómo llegamos? Y todos esos más que los ministros, además. Terminan cobrando... Los ministros son de los que menos cobran muchas veces. Vos hablabas de que había discusiones. Por ejemplo, hay una discusión por los choferes ahora. Porque se dio la orden de que abajo de secretario, creo, o ministro de secretario, no tuvieran choferes. Y no todos están cumpliendo. Pero, Francisco, perdón, Sandra Heredia, que está en el SOMU y se viene el tercer juicio. La empleada que generó todo el problema con Triaca. Con Triaca. Yo quiero ser amigo de Sandra Heredia, porque ahora viene otro juicio más, porque la van a relevar del SOMU a fines de febrero y el Estado Nacional, o sea, nosotros los giles, le vamos a pagar la tercera indemnización a Sandra Heredia. Sí, Sandra Heredia, entre paréntesis, basta, Sandra Heredia. Va por cuatro palitos. Arregló con Carlos Triaca, arregló con esto la indemnización, ya está. Bueno, ya va a vivir de alquileres. Pero ella tenía un chofer a su disposición. O sea, la persona que le hizo el juicio a Triaca tenía un chofer de un sindicato intervenido por el Ministerio de Trabajo a su disposición. Yo estuve, digo, averiguando con respecto a qué va a pasar con las personas que van a dejar de formar parte del Estado, lo que me dicen desde el Ministerio de Trabajo, es que no van a recibir, obviamente, ningún tipo de indemnización. Ahora, lo que no me terminan de responder es qué va a pasar si llega el 28 de febrero, que es el día en el cual, la fecha límite que prevé el decreto que se firmó hoy o que se publicó hoy, y haya algunas personas que no renunciaron. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿La van a echar? Y los van a echar. ¿Y si la van a echar hay que pagarles indemnización? Sí. Y sí. ¿Le vamos a tener que pagarles indemnización? No debería por el decreto, no debería. No, lo que dicen es que no se le va a pagar a nadie. Pero eso es una discusión, ¿eh? Eso es una discusión a nivel laboral. A mí lo que me dicen es, a la indemnización no le vamos a pagar a nadie porque obviamente renuncian. Ahora, llega el 28 de febrero, los que no renunciaron, no se los puede obligar a renunciar porque a nadie se los puede obligar a renunciar. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a echar? ¿Le vamos a tener que pagar indemnización después? Es delicado. Esto claramente es un vacío porque aparece un vacío legal, a eso me refiero. Aparece después un decreto de necesidad de urgencia que es lo que acaba de firmar el presidente Macri. Por lo tanto, hay una colisión de una ley laboral que dice que si a vos te echan, tienes que cobrar una indemnización. Pero claro, los decretos tienen categoría de ley, por lo tanto, ahí va a haber un conflicto y si alguno va a la justicia, esto se va a judicializar también. Lo mismo del pago de vacaciones, por ejemplo, preguntamos también, decían que puede ser uno de los puntos. Uno cree que, claro, que los familiares de Aguad, de Frigerio, de Bullrich, van a renunciar todos. No son todos los funcionarios más conocidos, también se dieron la provincia, donde hay algunos que no son tan conocidos, la ciudad, el municipio de 3 de febrero, si se siguen sumando municipios, va a haber muchos casos que no son tan conocidos. Y muchos se enteraron por los medios. Esto no fue algo que se avisó previamente. De hecho, funcionarios importantes, yo lo conté acá, me parece, el día que se anunció, el día que Mauricio Macri estaba anunciando, que hizo el anuncio y después justamente habló en la radio en Mitre con la Nata, un montón de funcionarios nos escribían a nosotros a ver qué sabíamos del anuncio, porque se habían enterado exactamente por la televisión. ¿Cómo definirían ustedes cómo está el gobierno de Macri hoy? ¿Esto lo va a ayudar a mejorar en la imagen? Porque pareciera ser que esto intenta ir por esa vía, lo que decía Jorgelina, luego de los jubilados hubo una caída en la imagen y esto es como una iniciativa para recuperar la agenda. No olvidemos que esta señal política que intenta hoy dar el gobierno se va a estar dando en un contexto de lo que ya empieza, lo próximo, que son las negociaciones paritarias. Claro. El gobierno en diciembre cambió su meta de inflación, la llevó al 15% anual para 2018 y ya estás viendo que la inflación de enero las consultoras privadas la calculan en un 2%, todavía no conocemos el dato del índice oficial, y ya hasta febrero ven una inflación del 2% empujada por los aumentos que se van a venir en transporte, en las tarifas de gas, de electricidad, todo lo que son el paquete de subsidios económicos que está buscando contener el gobierno para reducir el déficit que hoy tiene. Entonces, incluso esto ya el gobierno lo sabe, que se viene una discusión salarial muy fuerte en la que al plantear ese 15% como techo, en realidad lo que está planteando es un piso. Ahora, ¿ustedes creen que estas son medidas de ensayo y error? Porque digo, toman esta medida de, bueno, afuera los parientes, después empiezan los problemas del día de, digo, son medidas que se piensan... Yo creo que lo de los parientes fue bien pensado, comunicacionalmente, muy atractivo, y en el fondo estamos hablando de esto que repercute en algo positivo, porque es un gobierno, o sea, para el que lo ve, dice, mirá, el gobierno está tomando una iniciativa. Creo que es las primeras cosas que comunica bien el gobierno. Bueno, en realidad no es el tema de fondo, insisto, ¿no? Pero si no, si pasaba lo de Triaca, ¿el gobierno tomaba estas medidas? No, yo creo que no. O sea, hicieron un error... Esta no, la del congelamiento de salarios probablemente sí. Sí, claro. Pero eso viene también, María Eugenia Vidal había hecho con éxito una reducción de cargos jerárquicos y el gobierno venía medio atrás. Bueno, con esto, de alguna manera... Claro, lo que pasa es que la gente lee María Eugenia Vidal todo lo positivo que seguramente todos los medios comentan de ella pero también el bonaerense lee el revalúo que vino de sus propiedades donde le aumentaron hasta 10 veces más el valor de sus impuestos inmobiliarios y va a repercutir ahora por ejemplo en la cuenta de agua que justamente depende de ese parámetro o en seguros por ejemplo que también dependen de ese parámetro. Entonces, el bolsillo es el mismo el aumento del 15% pero nos dan unos sacudones con el 30% en transporte con el 40% en gas. Te metes Luis en uno de los temas más importantes porque como decía Francisco no es este el gran tema el tema de fondos sino el tema de fondos sigue siendo la economía sigue siendo la inflación sigue siendo que la Argentina no termina de arrancar desde el punto de vista del crecimiento y hay aumentos. A ver Martín, ¿cuáles son? A partir de mañana fueron los aumentos que se anunciaron en diciembre por ejemplo son cuatro los servicios que van a aumentar a partir de mañana colectivos es quizás el que más repercute en la gente entre el 33% y el 33,5% lo estamos viendo en la placa van a aumentar los colectivos el caso más extremo aquellos que viajen 30 kilómetros el boleto va a pasar a costar 9,50 recordemos que también está el tema de la red sube lo veníamos contando en programas anteriores exactamente lo mismo pasa con el tren el tren va a aumentar 37,5% también va a estar metido en esto que se denominó el boleto polimodal que es que el primer viaje te cuesta el 100% del valor el segundo en caso de que te tomes un segundo medio de transporte será el 50% y el tercero vas a pagar un 75% menos esto con respecto al transporte pero también va a haber aumentos en lo que es la luz en lo que es la tarifa de electricidad allí el aumento será en promedio del 18% según el ENRE el 90% de los hogares va a pagar este aumento del 18% y tan solo un 10% va a pagar un aumento del 28% son aquellos hogares que más consumen que están consumiendo arriba de 300 kilovatios y por último también aumentan las prepagas en este caso 4% las prepagas creo yo es lo que más aumenta cada vez que uno todos los meses todos los meses aumenta un poco las prepagas impresionante el año pasado siete veces siete aumentos el año pasado este año dicen que quieren subir un 30% los valores porque los insumos importados son costosos para el servicio que aparentemente dan las prepagas y mucha gente o está cambiando de plan al mínimo al básico al plan médico obligatorio o muchos están pasando al hospital público o a la obra social sindical que tampoco tiene posibilidad de ocuparse de toda esa masa de gente que se va a pasar ¿qué pasa con inflación? el mes de enero dicen que puede llegar con un 2% que es altísimo sí, 2% están calculando las consultoras privadas hay un dato muy importante que se va a conocer este viernes que no es el dato de inflación de enero eso lo vamos a saber la semana que viene por el INDEC pero sí se va a conocer el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central que es una encuesta que hace a 60 economistas y bancos ahí se va a conocer esas 60 economistas y bancos cuánto proyectan que va a ser la inflación para 2018 después del cambio de metas de inflación que fue en diciembre ¿por qué? porque el último ese último ese último panorama de 60 economistas se había terminado de cerrar el día anterior al cambio de metas entonces acá ya vamos a ver igual te adelanto ya hay bancos y consultoras que dijeron que desde ese cambio de metas ajustaron hacia arriba su proyección de inflación para 2018 por dos motivos el cambio de metas de diciembre y el recorte el último recorte de tasas que hizo el Banco Central entonces el 2018 sería parecido al 2017 2018 ahora están calculando algunas consultoras que calculaban un 17,5% en noviembre año pasado para 2018 ya están en torno al 19,5% y hacia adelante están viendo qué va a pasar con las paritales estamos en enero ¿qué tipo de año podemos esperar Francisco a nivel político a nivel económico recién decía Chicho parecido al del año pasado más difícil en lo económico más difícil en lo político la sensación que me da es que el gobierno le ha dado prioridad más a licuar el gasto que tiene una meta de gasto muy gradual de acá al 2023 porque eso sí es lo que mire el empresario para invertir prefiere ver a ver si se cumple la meta del gasto y la inflación han dicho bueno vamos a convivir con una inflación relativamente alta respecto de bueno es altísima arriba de 20 en cualquier lugar del mundo Sturzenegger dice que no ahí habrá que ver qué pasa Sturzenegger dice yo tengo las herramientas para lograr la meta del 15 es difícil pero eso en el bolsillo ¿qué significa Francisco? que este va a ser un año donde la Argentina se va a recuperar se va viste que siempre tenemos la discusión esta incluso con el propio gobierno que el gobierno dice crecimos acá crecimos allá bajamos los impuestos y uno le dice está bien pero no se termina de traducir en la calle que es subjetivo que significa la calle pero de alguna manera en la sensación generalizada en las expectativas de los sectores en las expectativas de la gente en las encuestas de que efectivamente la economía está mejorando y se nota esto va a pasar este año todavía no podés tener una sensación mayor por el consumo pero la verdad es que la inflación es el peor problema que tiene la economía argentina hace muchos años es mucho más difícil de bajar de lo que pensaba el gobierno evidentemente pero es como la hipertensión de la argentina digo porque yo estuve de vacaciones en Uruguay Uruguay 6% vos ves todos tus países vecinos y decís ninguno tiene la inflación de argentina Bolivia el 4% de los últimos 12 años argentina tuvo arriba del 20 en 10 y arriba del 40 en dos ocasiones fueron la devaluación de Kicillof en el verano del 2014 y la devaluación de Macri cuando asumió a fines del 2015 comienzo 20 y 50% ¿por qué Argentina es como la hipertensión arterial de la argentina la inflación? sigo con tu metáfora médica porque no deja de comer porque no baja el gasto público no baja la sal claro no se sacó la sal ¿cómo haces? bueno ahí está por eso yo no digo que sea fácil porque es muy fácil decir acá hay que bajar el gasto vos tenés dicen no sé un millón y pico de empleados públicos que sumaste del 2003 para acá son gente que tiene su trabajo no la podés dejar en la calle lo que digo es que eso hay que pagarlo entonces eso tiene un costo ¿quién paga esa fiesta? sumaste más de 2 millones de personas que nunca habían aportado a las jubilaciones ¿tienen derecho? probablemente sí ahora hay que pagarlo entonces todo eso redunda en menos inversión menos puestos de trabajo ayer Julio Bárbaro dijo que una de las cosas que le critica Macri es que tiene ojos conservadores este digamos para que beneficia a las empresas digo ustedes coinciden que uno de los grandes problemas que tenemos es que el presidente esté pensando más en los empresarios que la gente yo creo que no que es al revés si estuviera pensando en los empresarios haría un ajuste mucho más importante ¿y entonces en qué estaría pensando? no me parece que Macri hoy piensa en la política en un año que va a ser electoral por más que no haya elecciones está poniendo todo la provincia de Buenos Aires hay que mirar eso o sea todos los recursos después de la reforma previsional van a ir la mayoría a la provincia de Buenos Aires y es donde se va a discutir incluso por ahí alguna candidatura está bien pero no es antipático que por un lado se le da a costa de los jubilados 40 mil millones de pesos en la primera cuota María Eugenia Vidal esto es dinero político porque va a hacer obras y con esas obras sube su imagen pero por otro lado también la misma María Eugenia Vidal hace un revalúo que dispara hasta 10 veces más su valor el valor de las casas digo por un lado parece ser Santa Rita se le da y se le quita si pero depende yo no sé exactamente no tengo bien claro a quien le pega el revalúo pero calculo que le dé pegar a sectores de mayores recursos si por supuesto supongo y además ya de entrada no sé cómo da ese mix al 40% que paga impuestos la provincia de Buenos Aires digamos que no es la mayoría o sea ahí también hay una pero te quiero preguntar porque mira estamos viendo acá en la pantalla por ejemplo los dólares yo veo contar dólares mira que sabe Jorge Lina si claro pero hay dos patas no está la pata económica la pata financiera y la pata política porque estamos llegando rápidamente a la famosa barrera psicológica de los 20 pesos hoy algunos amigos míos que se metieron en el home banking vieron que en su banco ya les estaban cobrando 20 pesos ahora 19.93 el dólar ese es el precio oficial ¿qué está pasando con el dólar? ¿va a seguir subiendo? ¿es para preocuparse? ¿es un termómetro de la economía? bueno obviamente que es un precio más de la economía es un precio más y la verdad que todos lo están mirando acá entiendo que hay una voluntad del gobierno en que no se mire tanto el valor del dólar sino se empieza a pensar más en pesos a la hora de ahorrar todavía eso con la economía hoy como está no sucede cuando empezás a ver cómo fue la evolución del dólar el año pasado con la inflación quedó por debajo este año se estima que va a estar al ritmo de la inflación un poco por arriba no mucho más sí obviamente cuando lo es de la barrera psicológica de los 20 20 es un valor muy importante cuando eran los 18 se hablaba de la barrera de los 18 cuando eran los 17 la barrera de los 17 ¿te acordás cuando cumplían los 15 el dólar que hubo memes que les festejaban los 15 el dólar el tema es qué va a pasar ahora si cuando pase los 20 el banco central va a intervenir o no en el mercado para que baje el valor el banco central hasta ahora el de Federico Sturzner intervino solo en tres veces y muy justificadas lo dijo en una entrevista durante el fin de semana en el diario Perfil que fueron tres veces específicas en que intervino que obviamente hay que ver si pasa los 20 va a suceder igualmente cuando hablas con ciertos sectores de la economía por ejemplo del sector industrial están cómodos con este valor del dólar porque ganan competitividad y al mismo tiempo te decían para nosotros todos los beneficios que nos traía la reforma impositiva se quedaban totalmente descontados no tenías un dólar más conveniente este dólar en relación al dólar que recibió Macri cuando asumió la presidencia y tuvo que devaluar ¿cómo empatan? ¿están parecidos? es que en realidad más que una devaluación fue reconocer cómo estaba el nivel del dólar que igual se terminó trasladando a precios pero era salir de un cepo cambiario ese es el problema que siempre se termina trasladando a precios nos dicen que no pero finalmente bueno yo cayendo en esta a ver si es una conclusión apresurada da la sensación que Macri va la presidencia Macri por lo menos la primera si es que hay una segunda va a ser toda así o sea va a ser la delgadolismo del 20 20 y pico con la inflación un punto más o un punto menos si tiene un 1 adelante será éxito si tiene un 2 dirán bueno más de lo mismo porque hacés la cuenta el año que viene ya tenés las primarias en agosto o sea cuando se elija presidente y digo y la característica de la presidencia Macri va a ser esa lo más probable es que no sea un transformador si esa es tu pregunta claro como un gradualismo que conduzca lo que se pueda hay que ver si eso si la sociedad argentina está en condiciones porque vos fijate que todas las transformaciones buenas o malas los cambios copernicanos que hubo fueron después de crisis claro el superávit los superávit gemelos que tuvimos en los primeros años aquí fue después de bajarle 40% el sueldo a todos ¿y esta es la crisis o la crisis es lo que viene? no la crisis es lo que se evitó bueno algo que viene muy pronto nada más a partir de marzo esta noticia de que se van a poder comprar y vender dólares en supermercados kioscos remiserías algunos especialistas le pregunto también a Jorge Lina decían que es un primer guiño para que el día de mañana se empiece quizás a dolarizar algunos precios donde quizás se pueda llegar a permitir como sucede en Uruguay como sucede en Perú que puedan coincidir las dos monedas en una vidriera ¿lo ves posible esto? hay que ver cómo se debe implementar eso también porque había un tema de los bancos que están diciendo cómo es la regulación porque tienen que tener ciertas medidas de seguridad yo estaría más fijándome en la implementación en ese tipo de casos no sé si a tu pregunta específica va a conducir a eso creo que es abrir un poco más la posibilidad de vender otro tipo de divisas y no necesariamente dólar sino para algunos negocios tal vez es más conveniente vender pesos chilenos o reales igual ahí estaría atenta a cómo se va a implementar porque todavía no está bien claro eso el nivel del dólar el gobierno con este nivel del dólar se siente cómodo esa es la sensación que da no creo que intervenga demasiado para bajarlo por lo que vos decías las economías regionales en algún caso estaban muy pero aunque esto genere más inflación aunque esto no logre han decidido convivir con una mayor inflación me da esa impresión sobre todo el ala político pero esto cómo funciona Francisco porque vos escuchabas a Macri desde el comienzo si el peor enemigo de la Argentina es la inflación la inflación es una fábrica de pobres a mi gobierno lo van a medir si yo logro disminuir la pobreza disminuir la pobreza disminuir la inflación etcétera y de golpe y de golpe se relajaron con la inflación dijeron bueno un poquito de inflación pasa que 25% no es un poquito 20% no es un poquito un poquito es 6% un poquito es 4% no 20% 22% vos tenías una velocidad monetaria que era la de Sturgeon de guerra muy restrictiva y la fiscal era gradual hasta el 2023 con lo cual era muy difícil compatibilizar eso entonces la medida esta que decía Jorgerina de diciembre fue tratar de poner un punto intermedio la duda es ¿es 15 el punto intermedio de inflación para este año o es 20 o es 19 como dice el mercado? pero 15 ya en diciembre no lo calculaban porque hablaban justamente de una meta de 15 con un promedio de inflación anual del 20% si ya vamos en un 4% camino un 4% entre enero y febrero ¿se podrá sostener ese nivel o esa perspectiva? va a depender mucho también de la paritaria por eso era importante el rol de Triaca dentro del gobierno porque Triaca después de esta readecuación era el ajustador porque era el tipo que iba a decirles a los sindicatos arreglen por menos arreglen por el 15 este año la gran pregunta es este año ¿los salarios le van a ganar a la inflación o van a perder contra la inflación? esa es la gran pregunta del año bueno todavía no están la idea del gobierno era que perdieran un poco el año pasado ganaron 2016 perdieron la idea del gobierno era si hacemos una paritaria más acorde con las metas del central no se va a desbocar la inflación por eso depende mucho de los gremios y es muy importante la discusión con los gremios bueno claro bueno ahí quiero ir a los gremios porque está pasando de todo con los gremios son uno de los protagonistas más importantes de las últimas semanas hacía mucho en la Argentina no se hablaba de corrupción sindical ahora es un tema grande bueno hay investigaciones por cientos a la familia Moyano a la familia Santa María etcétera pero la gran estrella del sindicalismo corrupto estos últimos días es el señor Marcelo Balcedo la verdad que está ahí arriba no por la importancia que tenía sino porque no solamente era sindicalista sino que la justicia está sospechando que era narcotraficante que tenía vínculos con el narcotráfico y por eso tenía vida de narcotraficante mansiones en el exterior zoológicos autos de lujo y tenía también empleados de lujo por ejemplo él tiene tres hijos por ejemplo una niñera para cada hijo un personal trainer un chef personal que le pagaban un sueldo en blanco pero además le pagaban en negro y en negro le pagaban en dólares y en miles de dólares Diego recordemos que ayer se realizó una audiencia junto al fiscal Rodrigo Morosoli para saber cuándo van a traer acá a la Argentina a Marcelo Balcedo porque recordemos que la justicia argentina pide la extradición bueno por lo pronto se van a quedar 120 días más en Uruguay porque también se le inició una causa en Uruguay por lavado de dinero y por contrabando de armas recordemos que le encontraron también armas a Balcedo pero por ejemplo accedimos al dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli donde declaran los propios empleados de Balcedo por ejemplo uno de los que declaran no vamos a decir el nombre lo tachamos pero es el profesor de educación física el personal trainer que además era chofer de los hijos de Balcedo y encargado de la finca este hombre día un ser especial que cobraba 5.800 dólares en efectivo ese sí que es un ladrón porque no le hizo bajar 10 gramos pero no podemos hacer abdominales ya mismo por 5.800 dólares lo cierto es que esta persona cobraba 5.800 dólares yo por 5 lucas lo hago entrenar a Balcedo este cobraba en dólares 5.800 dólares 5.800 dólares la familia tenía una muy buena relación porque lo llevó de viaje por Buenos Aires cuando venían para acá por Estados Unidos México Tahití y Aruba a decir que el personal se lo llevaban por el mundo otra de las personas que declaró 5.800 dólares no lo puedo creer 5.800 dólares en negro además en negro o sea limpios no pagaba ni el Balcedo ni el personal nadie pagaba ningún impuesto la propia mujer de Balcedo se la daba en la mano una de las que le quedó también es la niñera de Balcedo una de las tantas niñeras que tenía cobraban oficialmente 21.400 pesos pero por atrás por fuera de los controles uruguayos le pagaban 3.000 dólares menos a la niñera que al personal trainer que parece el dólar está a 20 ahora que dijimos son 60 lucas por mes más o menos pero tenía 3 niñeras una para cada chico exactamente una para cada chico algunas cumplían roles nocturnos otros cumplían roles de día cuidaban a los chicos bueno también tenían un jardinero tenían obviamente también alguien que le manejaba a los animales porque ahora te voy a decir los animales porque se sabe esto sale del expediente no es que se te está ocurriendo son los documentos lo que estamos viendo son los documentos oficiales del expediente el dictamen del fiscal uruguayo declara otra de las niñeras que esta también era profesora de inglés y de portugués de los chicos cobraba 22.191 pesos en mano y por atrás en negro le daban 2.000 dólares esta sabía idiomas todo y le pagaba menos que a la otra y la última niñera que trabajaba hace 6 años con Balcedo trabajaba de noche ella cobraba 19.000 pesos oficialmente digamos con recibo y por atrás le daban 2.000 dólares también se la llevaban a viajar bueno acá a Buenos Aires a Estados Unidos y a Tahití eran viajes bastante ¿no? con mucha gente y al que llevaban también era el chef ¿no? al cocinero el chef también justamente que trabajaba hace 4 años se cobraba 20.000 pesos cobraba 20.000 pesos y le pagaban 4.200 dólares en negro esto insisto él amasó una fortuna insisto surge de un humorista necesitaba esto surge del dictamen del fiscal Diego y además es impresionante y dejame decirte esto nada más las cosas que se le encontraron en la quinta en la finca que tenía el gran chaparral además de los animales le empezaron a revisar obviamente en el allanamiento todas las cosas que tenía en la habitación y que tenía en las distintas habitaciones de la casa te leo algunas Diego frename cuando quieras o cuando te asquees 8 cadenitas de oro 5 cadenitas color plateadas 4 de ellas con dijes de color blanco 3 de ellas con el rótulo Rolex con el rótulo Cartier y con el rótulo Hilfiger 2 relojes plateados con la inscripción Rolex un reloj blanco tipo con malla de cuero con la inscripción Louis Vuitton 16 pulseras de oro 7 pulseras plateadas 6 pares de zapatillas color plateado 29 anillos dorados 3 anillos plateados perdón que te diga me gustaba el brillo pero quizás estaba por poner una joyerina no sabemos era como vos entrabas a la casa y tenías que hacer así más pulseras de oro una cadenita de oro plateada con dijes 2 cadenitas color doradas una de ellas con un dije color dorado una cartera Louis Vuitton que adentro le encontraron 10 mil dólares que no tiene una cartera olvidada recordamos que la abogada había dicho que todo esto era producto de 14 años creo que eran de trabajo le encontraron también una cartera Dolce & Gabbana que adentro tenía una cantidad impresionante de tarjetas de crédito en una de esas tarjetas de crédito estaba cargada con 2.636 dólares documentos relativos a cofres Ford estos son algunos de los cofres que le fueron allanando y que le encontraron más dólares tenía la documentación dos sobres cerrados con la leyenda abrir si me pasa algo que decían abrir si me pasa algo y que tenía adentro no se sabe los datos de las cuentas exactamente tenía datos de las cuentas por si obviamente le pasa algo que fue lo que le pasó para que alguien lo encuentre y vaya a sacar la plata no llegaron a sacar la plata porque recordemos que se estima que tiene 35 millones de dólares entre 18 propiedades increíble y más de 40 vehículos pero habría que abrir esos sobres imaginate si dice de 3 pasos a la derecha 4 a la izquierda y cabe no había eso lo que decía como dice Noe eran los datos de las cuentas bancarias que la justicia uruguaya fue revisando y bueno después todo lo que son los animales del zoológico que la verdad es increíble la vida narco de Marcelo Balcedo gracias Francisco gracias por haber venido muy interesante como siempre nos vamos a hablar de la luna señores la super luna y sus efectos parece que tiene algún efecto sobre nosotros no solamente es un espectáculo increíble el que estamos viendo de esta luna roja fíjense lo que es la luna es increíble el fenómeno meteorológico pero también nos afecta a nosotros ahora te vamos a contar por qué pero está en línea Marcelo López Fuentes él es investigador del CONICET del Instituto de Astronomía y Física del Espacio para contarnos de qué se trata este fenómeno Marcelo la Tierra la Tierra se ubica entre la luna y el sol y entonces bloquea la luz del sol y la luna se ve más oscura no llega luz y entonces se ve más oscura se ve roja de hecho porque la luz del sol atraviesa parte de la atmósfera terrestre y esa luz llega de todos modos a la luna y se ve con ese color característico lo que vemos es el reflejo de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y se refleja en la luna y desde la Tierra la volvemos a ver con un color rojizo ¿Cada cuánto pasa esto Marcelo? Bueno los eclipses ocurren cada vez que eso hay que calcularlo se puede predecir de acuerdo a cómo son los movimientos de la luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del sol porque los dos cuerpos se están moviendo permanentemente y eso cambia la alineación pero bueno no existe un tiempo fijo en el que ocurre este fenómeno ¿Y se ve igual de todos lados de la Tierra o se ve diferente según donde estés parado? No claramente no se ve porque nosotros en este momento acá de nuestro lado de la Tierra es de día porque tenemos al sol delante nuestro y esto se ve desde el otro lado del planeta que es el océano pacífico entonces se ve en Japón se ve en el medio del océano y no se ve desde nuestro lado de la Tierra que es el lado iluminado digamos ¿Y tiene alguna consecuencia al planeta? porque ya sabemos que a nivel energético hay mucha gente que siempre le está pasando algo pero en un ratito vamos a hablar con Mónica Yeravie que es astróloga y nos va a contar cómo te afecta esto desde el punto de vista astral pero el punto de vista de la Tierra de lo geológico ¿tiene alguna consecuencia en las mareas en algo que esté ocurriendo este fenómeno? Digamos que hay fenómenos que ocurren en la Tierra y en la Luna también que tienen que ver con el tirón gravitatorio el hecho de que tengan cuerpos gravitatorios alineados de una determinada manera u otra el balance de fuerzas no es lo mismo cuando la Luna está de costado a la Tierra respecto del Sol cuando están alineados pero fuera de eso o sea por supuesto de acuerdo a cuál es la posición de la Luna alrededor de su órbita alrededor de la Tierra el tirón de la Luna cambia y por eso tenemos las mareas y ese tipo de cosas desde el punto de vista científico no esperamos ningún fenómeno extraño o diferente de lo que ocurre normalmente porque simplemente se trata de una alineación que genera desde el punto de vista visual un fenómeno que es el hecho de que la luz solar no llega hacia la Luna y por eso la vemos más oscura simplemente eso te quería preguntar Marcelo este 2018 es un año especial para la astronomía porque también se habla más avanzado en el calendario que va a haber una lluvia de asteroides así se dice una lluvia de estrellas no astronómicamente todo el tiempo pasan cosas y no es que año por año porque acuérdense que los años los meses la forma que nosotros medimos el tiempo es totalmente una convención no es algo que esté en la naturaleza en sí misma por ejemplo nosotros dividimos 12 el año en 12 meses simplemente porque durante el año la gente antiguamente se dio cuenta que había 12 lunas llenas entonces era más fácil separar el año de 365 días en bloques o en pedacitos de 30 días que era lo más próximo a la cantidad de el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra entonces estas son cosas que son un poco arbitrarias de hecho y el hecho de que algo pase dentro de un mismo año no tiene ningún tipo de connotación astronómica es simplemente casual por el hecho de cómo nosotros medimos los tiempos no vamos a llegar a ver nada desde acá esta noche digo alguna cosa no lo que sigue es que como la Luna está justamente en oposición respecto al Sol respecto de la Tierra es decir la Tierra está más o menos en el medio entre la Luna y el Sol lo que tenemos es una Luna llena bastante grande y bastante linda de ver anoche ya estaba si anoche ya se ve increíble así que esta noche vamos a estar todos viendo la Luna gracias Marcelo un abrazo enorme de nada un abrazo Marcelo López Fuentes investigador del CONICET Instituto de Astronomía y Física del Espacio está Mónica Yeravide con nosotros gracias por venir Mónica un placer gracias porque está pasando de todo con la Luna hay un montón de famosos que ya están contando en las redes que les están pasando cosas también están alunados esto tiene que ver con la Luna si con este eclipse con esta super Luna y bueno si pensamos un poquito la Luna tiene que ver con las emociones entonces al haber un eclipse de Luna en Leo Leo tiene que ver con el corazón en oposición Luna llena oposición a Acuario Acuario es la mente es una energía mental entonces a ver mucha gente está por ahí un poco autorreferencial me pasa esto me pasa lo otro ¿no? Luna en Leo todo yo yo por ahí lo que habría que hacer es ir hacia Acuario ¿no? preocuparse más por el conjunto por lo grupal muy bien por causas por cuestiones que tengan que ver más con la humanidad me contaba a ver si entiendo bien perdón a ver si entiendo bien a cada signo esto le afecta distinto le pega diferente a cada signo le pega diferente porque la astrología es matemática además de ser un arte es matemática esto está ocurriendo a 11 grados de Leo esta Luna llena ¿y a cuál es beneficia y a cuál es perjudica? bueno se están moviendo cosas están ocurriendo cosas inesperadas siempre con un eclipse pueden pasar cosas inesperadas y bueno como decía tiene que ver mucho con las emociones con el pasado en el caso de los arianos por ejemplo tiene que ver con temas afectivos afecta a la casa 5 los hijos los afectos versus el futuro ¿pero afecta positivamente o negativamente? no se sabe afecta, modifica, cambia genera algo yo siempre digo que los cambios hay que tomarlos para bien si uno se alinea al cambio los cambios son malos cuando vos te resistís entonces cuando vos te resistís y viste el cambio viene sí o sí bueno ahí es el problema si yo me quiero quedar aferrada a algo del pasado y sé que tengo por ejemplo en estos días están ocurriendo muchos traslados muchas mudanzas están habiendo partos se están descubriendo crímenes se están descubriendo cosas que estaban ocultas tapadas se están moviendo muchas cosas más allá de que a cada signo le pase algo en particular hay algo que nos pasa a todos porque recién me contaban en vestuario que todos nos sentimos cansados por este tema ¿es así? eso es el estrés bueno puede haber un poquito pero con respecto a la luna puede haber sí un poquito de baja energía a lo mejor cierta hinchazón eso me decía también sabés que alguien habló con vos y me lo habido contado claro porque vengo de otro programa que estaba en maquillaje y ya estuve hablando es verdad bueno siguiendo con los signos bueno Tauro fíjate perdón fíjate Mónica a Jimena Varón estamos viendo ahí un tuit de Jimena Varón dice yo los voy registrando se refiere a los cambios que te genera la luna por la cantidad de centímetros cúbicos de llanto me pega como él bueno ustedes ya saben leer pero digo como que ella le pegó mal le pegó por la tristeza por la melancolía por el llanto porque es un eclipse de luna son las emociones entonces sí hay gente que le puede pegar mucho por ese lado por la emoción claro capaz que también llora por eso a Nicole también a Nicole también le pegó mal Nicole subió eclipse mood que sería como el estado de ánimo del eclipse y puso el cierre real viene de ver a las personas por lo que realmente son y no por las ideas que tú te has hecho de ella Nicole es de Scorpio y me preguntaban quién eran los más afectados bueno justamente este eje Leo-Acuario afecta a Scorpio a Scorpio porque está en cuadratura afecta especialmente en temas de déjame ver profesión versus hogar familia pasado es como que están como tensos están recién también una chica me contaba mi novio es de Scorpio y me está dejando se están moviendo muchas situaciones vayamos signo por signo porque viste que podés hacer cualquier cosa en televisión menos olvidarte un signo no me matan me matan en las redes no quiero cometer ese pecado vayamos signo por signo analizando atención en casa también signo por signo analizando cómo te afecta desde el punto de vista energético este eclipse esta luna roja que estamos viendo que tanto nos impacta tanto nos gusta de lo estético pero que también tiene justamente repercusiones en lo energético y es muy fuerte esta luna los ingleses la llaman luna azul porque ocurre una vez cada tanto bueno en el caso de Aries como les contaba moviliza mucho temas afectivos de hijos versus futuro proyectos qué va a pasar qué va a ocurrir creo que hay que salir un poco de la obsesión e ir más hacia algo mayor como más emocional decís vos por ahí como entregado todos los signos están muy movilizados emocionalmente porque es un eclipse de luna cuando sea eclipse de sol vamos a hablar de otra cosa pero como es de luna es emocional en el caso de Tauro afecta temas de casa hogar familia hábitat pasado inconsciente versus metas profesionales hay ahí una tensión o sea es como todo replanteo en general lo que nos trae a largo plazo más que nada y también se pueden ver estos efectos seis meses después recibe pasó algo para los ansiosos nos mata eso claro seis meses me parece no pero vos fíjate que interesante yo ahora vengo del tratamiento ¿no? del programa de Doman en Magazine y ellos empezaron hace seis meses porque me preguntaban y qué pasa con nuestro programa cuando empezó hace seis meses cuando fue otro eclipse y ahora están viviendo seis meses después otro eclipse y bueno y qué hubo en ese programa muchos cambios un paréntesis te hago cuando hay un fenómeno astronómico así tan importante que es mundialmente seguido por todos se empieza a hablar del fin del mundo porque también están hablando del fin del mundo porque siempre surge ese fantasma que nunca llega gracias a Dios pero siempre sucede sí, es cíclico lo que pasa que a ver el ser humano se fue alejando mucho de lo natural ¿no? y yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta del valor de la naturaleza del poder de la naturaleza y por eso está habiendo ahora un acercamiento y una necesidad de investigar y de saber más de estos fenómenos ¿no? como los eclipses como lo astrológico yo hace 30 años que soy astróloga y cuando estudiaba yo me acuerdo que mi primer maestro Fernando Suárez que vive en el sur le mando un beso me está viendo él decía que en esta época iba a tomar gran relevancia la astrología y la verdad que no se equivocó en esa época era como que eras un bicho raro si estudiabas astrología pero hoy en día es impresionante la gente toda queremos saber sigamos con los signos estamos en Aries en Tauro en Tauro perdón sigamos con los signos Géminis vamos a Géminis bueno los geminianos están exigidos con temas pero eso es un buen aspecto es un buen aspecto de casa 3 casa 9 temas de medios de comunicación ¿qué es eso de casa 3 casa 9 porque usted casa 5 casa 3 no la carta natal tiene 12 áreas de vida la casa 1 tiene que ver con la personalidad la 2 con el dinero la 3 con que sería en este caso con los parientes los vecinos las comunicaciones entonces para Géminis lo que se está moviendo son las comunicaciones versus estudios relaciones internacionales viajes eso es casa 9 eso es casa 9 perfecto muy bien entonces hay algo que se está moviendo para Géminis en cuanto a las comunicaciones tema mosquito y en cuanto también puede ser a las mudanzas que eso es típico de casa 3 hay muchos geminianos que se están mudando mira te tenés que mudar te mudaste hace poco si se está derrumbando la casa hijo te está buscando un lugar para mudarse mira increíble es un buen momento para mudarse es un buen momento porque ¿saben lo que quiere decir eclipse? no soltar liberación abandono y eso incluye gente también aparte de la casa también puede ser finalización finalización pero espérame Mónica te hago esta pregunta finalizar algo estamos diciendo que el eclipse como que revoluciona un poco todo ¿es conveniente tomar decisiones en época de eclipse o mejor quedarse en el molde y ver como se acomoda todo? mira yo creo que pasan tantas cosas que es mejor observar ¿no? porque hay cosas que te van a venir como destino a ver para que la va el viento ya se van a mover sí o sí está bueno darte cuenta de lo que te está pasando emocionalmente pero no dejarte influenciar por las emociones porque a veces las emociones no prestar atención prestar atención a lo que te está pasando pero no ser impulsivo no ser impulsivo perfecto Leo viene ahora creo ¿no? cáncer cáncer perdón los cancerianos ¿hay de cáncer acá? no perfecto vayamos levantando la mano así sabemos están movilizados están movilizados en cuanto a temas económicos y temas de sexualidad puede ser temas de dinero que se comparta fusiones hay algo en ese eje qué cosas tengo que soltar tengo que dejar ir qué cosas realmente tengo que tomar están yo diría que es un momento de aprendizaje para cáncer en cuanto a aprender a soltar ¿por qué dijiste perdón la sexualidad? me llamó la atención porque es en el primero de los signos que haces referencia a esa acepción digo porque cae en la casa 2-8 el sol en acuario cae en casa 8 de cáncer la casa 8 tiene que ver con la sexualidad con el dinero de los otros pero sexualidad es descubrir nuevos aspectos de la propia sexualidad o cambio de género son cosas distintas a cada uno le va a afectar de distintas maneras después hay que ver también la carta natal ¿no es cierto? hay que ver perdón ¿se puede catalogar de positivo o negativo estos movimientos de la luna el eclipse según el signo por ejemplo en este signo en particular ¿es positivo o negativo lo que está pasando con la luna? yo siempre no veo el aspecto negativo yo siempre pienso que todo es para aprender y aún las situaciones que por ahí son más difíciles uno las tiene que tomar como la cabalá que es un saber milenario que dice que cuando tenés un problema en realidad tenés una bendición porque gracias a ese problema vas a poder evolucionar entonces aún las cosas que en primera instancia pueden parecer bravas difíciles si uno se alinea con lo que sabe que tiene que aprender después es un escalón en tu evolución en tu crecimiento o sea que no no hay que hablar de cosas malas está bien mirarlo de esa manera ¿qué signo sigue ahora? Leo Leo ahora sí Leo como decía Luis alguien de Leo ven acá Moria claro Moria exacto bueno los leoninos está la luna en Leo se está moviendo mucho esta cosa autorreferencial porque a mí porque a mí si pasa alguna cosa ¿no? porque me pasó esto me pasó lo otro bueno salir del yo-yo para ir hacia Acuario el opuesto o sea los vínculos se están movilizando mucho para los leoninos aprender a ponerse en el zapato del otro ¿no? pero qué difícil es lo que le reclamaron a Moria hace poco le reclamaron eso al Twitter a Moria claro pero pienso en Moria digo que hace años que la conocemos así digo ¿cómo podría Moria? no es una crítica a ella porque la queremos cambiar digo su ego es también lo que ha hecho que ella permanezca y que todo el mundo la conozca digo ¿cómo se hace? ¿no? para tomar algo hay una Moria nueva con respecto a sus nietos y a cómo ella encarar la vida a partir de que Sofía digo viaja mucho porque es una estrella de cine mundialmente conocida le va muy bien y cría mucho a sus dos nietos y eso Moria en otra época pero eso es la intimidad yo no la veo cuando está con los nietos y está muy bien que lo haga y lo harán muchos famosos me refiero también a si ella se mostrase distinta en los medios si podríamos tomarla si podríamos tomarla igual con una Moria exactamente ¿no? Moria es buena yo la quiero la verdad que es una mujer recontra inteligente pero yo creo que sí que los nietos el nieto es el hijo o la hija de tu hija Leo tiene que ver también con los hijos yo creo que los nietos seguramente la están haciendo parar en un nuevo lugar bueno hace poco le dedicó una frase muy linda en su Instagram a su hija y a sus nietos hace unos días es muy movilizante entonces pueden pasar cosas ahora en estos días muy fuertes cosas inesperadas y que bueno que movilizan esto ¿no? dejar atrás el ego para empezar a abrir ¿pero eso es que buscarlo te pasa o vos tenés que ir a buscarlo? yo creo que te pasa ¿viste? las situaciones en la vida ocurren y se te vuelven a repetir hasta que aprendés la lección claro está bien entonces creo que hay que tomar este eclipse como una oportunidad y aprovechar los cambios también que se suceden después de Leo Virgo Virgo bueno ¿hay alguien de Virgo? no estamos flojos de signos olvidemos de Virgo los de Virgo están movilizados en temas psíquicos lo que es vida privada también vida personal y versus trabajo casa 6 hay una movilización ahí entre el trabajo y lo privado lo secreto lo psíquico apá está bien eso los secretos el mundo de uno si el mundo privado está bueno hacer meditación está bueno ir a terapia o hacerte una carta natal para investigar lo interno para todo eso está bueno es un buen momento es un buen momento muy bien Libra Libra ese es el mío ah bien son equilibrados me da un miedo cuando arranca no son los equilibrados del signo están en la búsqueda del equilibrio permanentemente entre la justicia y la injusticia entre la maldad y la bondad entre la belleza y la o sea siempre están en la búsqueda del equilibrio bueno el eje 11 casa 5 es lo que se está movilizando amigos bien proyectos grupos bien cómo te manejas vos en grupo versus cuestión vos tenés un hijo no 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 todavía no un perro un perro un perro un perro al que quiero mucho pero no bien bueno se están moviendo también cosas a nivel afectivo no cosas que podrían tener que ver con un hijo ah mirá lo querés como un hijo el próximo signo le salió rápido de ahí vamos vuelta a la página no está bien por supuesto somos muchos de Libra también no son el único está bien está muy bien con temas familia hijos igualmente Libra está esto va para todos los Librianos está muy movilizado con temas de casa hogar familia hábitat hay como una una profunda transformación que tiene que ver con temas del pasado y también la necesidad de construir algo puede ser construir una casa o hacer algún arreglo es como que está la focalización ahí muy importante después de Libra Scorpio Scorpio hay alguien de Scorpio Maradona no no Maradona Maradona bueno Scorpio está en su año de expansión porque Júpiter el planeta de la expansión está en Scorpio durante todo este año pero también yo en mi libro ay ahora después te quiero dar el libro en mi último libro tengo un capítulo que hablo de Júpiter en Scorpio que este año se están revelando cosas que todos ustedes que son grandes periodistas lo super saben se están revelando cosas que siempre estuvieron ocultas pero que estaban y que ahora salen a la luz ya sea crímenes robos acoso sexual violaciones todo eso tiene que ver con Scorpio a nivel bajo bueno pará es verdad esto el tema de los acosos es un tema del que no se hablaba prácticamente nada que era como un tema tabú en la sociedad y era un tema que hablamos todos los días en televisión y es mundial es mundial y por qué tiene que ver con Scorpio yo en mi libro hablo un capítulo sobre eso desde lo que pasó en Estados Unidos con este productor hasta acá en la Argentina y sí realmente es mundial y además otra cosa interesante Urano el planeta de los cambios ingresa en Tauro que es el signo puesto a Scorpio ahora en mayo de mayo a noviembre Tauro es un signo femenino este es un año de poder para las mujeres vamos es un año especial donde la mujer toma un poder que antes no tenía y se está notando mucho eso está apareciendo con mucha fuerza en todo el mundo así es cada vez más la mujer ocupa un lugar de relevancia donde se la escucha más donde se la empieza a respetar más y por eso todas estas situaciones que siempre estuvieron solo que ahora salen a la luz y bueno todo esto tiene que ver con lo planetario tiene que ver con este Plutón en Capricornio con este Júpiter en Scorpio que expande todo lo escorpiano Scorpio tiene que ver con lo sexual tiene que ver con el conflicto con las cosas tapadas ¿crees Mónica perdóname que los hombres se van a dar cuenta de este cambio porque no se trata de una lucha de poderes sino de estar como más amigados digo de qué manera las mujeres podríamos pasar al frente pero acompañando al hombre digo a estar a la par claro yo creo que viste que el péndulo la ley del péndulo siempre por ahí la cosa estuvo muy para un lado hubo mucho machismo claro bueno ahora a lo mejor se está yendo para el otro lado ya de a poco vamos a ir encontrando el equilibrio porque obviamente no tiene que ser una pelea entre hombres y mujeres sino que al contrario poder caminar juntos y respetarnos creo que los chicos jóvenes lo entienden mejor esto ¿no? son más pares no hay tanto problema creo que el problema de esta diferenciación del hombre con la mujer viene más del pasado y bueno creo que es tan fuerte la presión ¿no? de cómo la mujer ha tomado un lugar ¿no? de poder que se va a dar naturalmente claro ya de a poco los hombres se van dando cuenta y bueno y la mujer también de a poco se va a ir equilibrando después el siguiente Sagitario Sagitario los Sagitarianos este eclipse afecta Casa 9 que son los viajes las relaciones internacionales y Casa 3 que serían medios de comunicación hermanos parientes vecinos etc hay algo hay algo con la comunicación que tiene que evaluar Sagitario a lo mejor aprender a callarse a lo mejor aprender a esperar es casi imposible para un Sagitariano ¿vos sos Sagitario? no pero conozco mucha gente de Sagitario casa 9 casa 9 dijiste viajes y relaciones internacionales no digo porque de Sagitario es el Papa Francisco en una de esas como cayó en Casa 9 que son viajes pero que tiene editora tiene que ver un punto de referencia por lo que dice Martín es que el Papa por ejemplo el Papa Francisco fue a Chile en un clima muy hostil habló del caso Barros casi en una salida de aeropuerto y luego tuvo que repensar y retractarse y mandar una misión investigada primero pidió disculpas y después ahora mandó una comisión investigada un cambio radical el Papa bueno ahí está el tema de las comunicaciones Sagitario tiene que cuidarse en este tiempo con lo que comunica entonces a veces es mejor leer más estudiar más introspección y después evaluar y decir que si no pueden haber algo y esta super luna que produce en Sagitario hace que que se vuelva aún mayor esta verborragia claro puede haber como un exceso entonces está bueno aprender a medirse porque pueden pasar cosas también hay temas con las comunicaciones que pueden expresarse a través de alguien que te llama que vos decís esta persona que raro que me llame o todo lo que sea comunicacional es como movilizante sobre todo para Sagitario Sagitario Géminis ese eje siempre cuando perdón le pregunto porque cuando uno habla de los signos siempre hay algún signo que tiene como una particularidad digo hay que ir contra esa particularidad o hay que encontrar la manera de llevarte bien con esa manera con ese fluir digamos ponele vos estás hablando de Sagitario con la comunicación y decís hay que medirse y demás pero tal vez a lo mejor habría que dejarse llevar un poco más no sé si me explico bueno pero en lugar de pelear contra eso en lugar de pelear contra eso tratar de entregarse a eso de la mejor manera exacto costó pero bueno estamos todos aprendiendo todo lo que nos pasa es para algo y como dije antes si esto trae algún conflicto quiere decir que bueno tengo que aprender por ese lado perdón Petinato es de Sagitario y justamente la comunicación le estaría pasando además de los hechos que algunas mujeres denuncian él comunica mal pero perdón pero también lo puedo usar para bien porque también su verborraje lo llevó a estar donde está pero fíjate como en estos días que está tan sensible el tema con la mujer tal cual como todo lo que sale a la luz tiene que ver con esta cosa de la sumisión de la mujer del maltrato entonces como que está todo como muy sensible se metió solo en el tema no es que lo lo verborraje y tratando de aclarar complicó más por eso digo el tomar la comunicación como un vector que está delicado más allá de las temáticas de género todas las mujeres que salieron a pegarle a él fueron después de sus declaraciones por supuesto Malena Pichot fue muy clara que los hombres que cometen este tipo de cosas de abuso son ellos solos ellos mismos los que se meten luego que pisan el palito porque están midiendo su propio límite y caen en su propia trampa perdón Mónica recién dijiste estamos todos aprendiendo todo el tiempo me encanta esa frase porque soy una convencida de que no todo el mundo aprende todo el tiempo digo a cada cual cuando no aprende le llega vos decías que sí y cada vez creo que se intensifica cuando no aprendes algo pero viste que uno a veces ve gente que pasa por la vida como si bueno porque el aire es gratis pero por ahí no lo sabés o sea no sabés qué es lo que ocurre verdaderamente muestra una pantalla pero en el fondo cada uno sabe donde le aprieta más el zapato vos decís que hay un proceso interior aunque pareciera que hay gente que no aprende nada parece claro una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que verdaderamente le ocurre en la vida acá estamos todos aprendiendo porque estamos en el plano de la tierra que es un plano denso la tierra es densa entonces acá si pasás por acá quiere decir que tenés que aprender y dicen los maestros espirituales que se aferran a algún defecto hasta un vicio puede llegar a ser para seguir sirviendo a la humanidad porque si vos ya te perfeccionás tanto, tanto, tanto partís porque ya no podés estar en este plano de la tierra ahora perdón me sumo un poco a la pregunta que decía no ah la entendiste por lo menos subo alguien quiero sumar a lo que decía si se puede ir contra lo que muchas veces dicen los signos si se puede superar eso por ejemplo no es que me quiera saltear signos yo soy de Aries y siempre se dice que el de Aries es muy impulsivo arrancamos por Aries pero no me pregunto es tan impulsivo que ya hablamos pero pará pero digo lo uso como ejemplo con las características que tienen el resto como el Aries pagar en la consul como el ejemplo lo uso de ejemplo nada más se puede ir contra eso se puede vencer o el que es así va a ser lo que dice el signo va a ser así para siempre todos los signos tienen un nivel alto de conciencia o un nivel bajo de conciencia vos podés expresarte a nivel bajo o a nivel alto el nivel bajo de Aries sería la agresividad la impulsividad como lo podés esto transmutar bueno hacés deporte salí a correr se puede claro que se puede obvio por supuesto todas esas polenta esa energía que tenés tenés tiempo para cambiar yo hago deporte por eso se puede vencer si no vendría nos mataría a todos era como un ejemplo y además sabés que yo vengo diciendo en mis últimos libros que los signos tienen que aprender a pararse en el signo opuesto por ejemplo Aries que empezara a ser un poco Libra que es tu opuesto pensar en lo que el otro necesita o sea que cuando te viene el subidón digo yo pensar en lo que necesito cuando te vienen así las ganas de contestar o de pelear no respirá profundo claro cerrás los ojos semáforo amarillo interno decís no voy a pensar esta persona ¿por qué me dice eso? entonces en vez de contestar rápidamente no ponerte en los zapatos del otro y entender por qué esa persona te dijo eso y a partir de ahí contestar claro otro martincito otro martincito si seguimos nos quedamos en Sagitario Capricor 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 Mariana Mariana también Mariana por supuesto y acá el joven Gull tiene los famosos Ricardo Garín y Leonora Casano eso es lo que me tira la nota perfecto voy a ver Mara Darín Leonora Casano Mariana Fabiani Martín Ciccioli y Juli también y a mí me va a ignorar y 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 me va a ignorar te lo dije siete veces porque no te escuché no, no, no tenemos en cuenta son susceptibles lo de Capricor Capricor a Capricor a Capricor le gusta recibir regalos cosas tangibles a quién no a quién no pero los de tierra más porque la tierra le gusta lo concreto viste por ahí otro signo con buenas palabras endulzame los oídos claro no, ya está pero los signos de tierra es como que les gustan las cosas concretas lo podemos analizar a Chicho tenés el sol a 25 grados lentamente mira mira para el costado un sol primaveral estamos techados igual pasame el protector templado lentamente analicemos Martín en serio el sol a 25 grados qué significa eso que lentamente estás viviendo una gran transformación en tu identidad cuántas cosas no, pero esto tiene que ver con conectarte con tu poder personal si a lo mejor otra hora en otros tiempos tuviste algunos miedos este Plutón te está llevando lentamente a que dejes de tener esos miedos y que te conectes con este poder personal tuyo porque vas camino a eso y eso está muy bueno en los próximos años a ver hago un cálculo matemático rápido déjame pensar cuatro años más más o menos tres años más compro tres años más vas a vivir situaciones muy fuertes que ya las empezás ya esto se está gestando porque estas cosas no ocurren de un día para el otro ¿y el programa de radio va a funcionar? pero lo mejor lo mejor para vos el arrocampo mañana vamos y Capricornio está viviendo un tiempo de transformación muy grande ahora con este eclipse Juli por ejemplo como dejar atrás ah mira dejar atrás como una vieja piel ¿no? porque algo tiene que volver a nacer por así decirlo es un tiempo si lo tomás así está bueno si no se lo vive como conflicto en esos días no vivirlo conflictivamente sino vivirlo como algo que tengo que dejar atrás no aferrarme al conflicto y conectarme con mi capacidad de ganar dinero de hacer negocios mi parte adquisitiva ¿es el signo con más cambios que por lo que te escucho? no lo que pasa es que me dieron más tiempo para ver sí claro me dieron más tiempo porque está vertero también sí vertero también ¿cómo lo vemos a vertero? ¿qué fecha? mal lo vemos 7 de enero lo cumplí hace poco wow recibí pocos regalos te diría uno wow el año más perdista el año de final no te ates a la que un solo te ates a la que ¿sabés por qué es eso? transformación ¿sabés por qué? pero esto ocurre mundialmente porque Saturno el planeta por el cual todos venimos a aprender en diciembre entró en Capricornio va a estar 3 años entonces mundialmente 3 años sin recibir hay una especie de achicamiento en todo las empresas que se achican globalizan la inflación hay como un sentido mayor de no desperdiciar a Capricornio no le gusta desperdiciar no, pero los demás no son de Capricornio no, pero esto afecta en el inconsciente colectivo energéticamente hay como una cosa de achicamiento entonces por ejemplo para las fiestas si antes se hacían muchísimos regalos ahora hubo como ¿no? mayor retracción ¿le puedo preguntar una Diego? sí, claro el amor quiero saber ¿puedo? el amor sí ¿qué es el amor? ¿para cuándo? vos tenés el sol a 16 grados uno más que Chicho no, 25 no, 25 con lo cual te digo una te digo algo que te pasó seguramente a ver hace dos años que venís viviendo una gran transformación sí fue bastante fuerte pero ya se fue eso ya está sí ahora la expansión viene a través de amigos grupos y segundas parejas así que es un año bueno para eso una nueva pareja sería ¿puedo encontrar el amor? yo tendría que no sería serio que le diga así yo le tengo que hacer la carta natal la revolución solar ¿cuánto lleva hacer una carta natal? ¿cómo ves el aura? ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva hacer una carta natal? ¿cuánto tiempo? una hora yo atiendo una hora en una horita podés hacer la hago carta natal revolución solar que es lo que revela la carta natal es tu trama energética para hacerla en vivo para hacer la carta natal en vivo me morará pero no tenemos tiempo cuando quieras vengo y les hago la carta natal podemos hacer un día en vivo la carta natal pero por ejemplo vos decís que es un buen año para proyectos segundas parejas ahora bueno se te está moviendo mucho el tema de dejar atrás temas conflictivos para situarte en un lugar más de concreción con tu inteligencia idear las formas de ganar dinero hacer negocios es que bien ¿qué es lo que revela la carta natal? ¿qué es lo que uno puede saber si hace la carta natal? es la posición de los planetas en el instante que vos naciste es tu trama energética la luna por ejemplo en la carta natal se ve la luna y todos los planetas la luna habla del pasado de la relación con tu mamá el campo emocional primario yo arranco siempre cuando atiendo hablando de eso porque todos tenemos que aprender a despedirnos de nuestros padres infantiles si es que queremos empezar a escribir un nuevo guión de nuestra vida Mónica no quiero llevarte a un plano muy abstracto pero la Argentina es un país con un pasado intenso con un presente complejo y digo este eclipse más este año tan particular ¿qué le va a aportar y qué no le va a aportar a nuestro país? bueno mirá el eclipse está cayendo en la casa 11 que serían los gremios los sindicatos justo hoy se reunieron dispusieron el paro para el 22 no vi ninguna noticia así que yo te cuento a nivel energético están a punto de romperse y ¿cómo? están a punto de quebrarse la CGT está a punto de quebrarse yo lo escribí en mi libro eso que iba a haber iba a haber un cambio video garrafal en el tema de los sindicatos en nuestro país y bueno este eclipse está moviendo eso justamente o sea que van a ser protagonistas este año por lo pronto de la realidad nacional ahí está tu libro Mónica si lo querés agarrarme ahí al lado de la copita apareció el libro te lo quiero regalar muchas gracias a ver quiero la parte de los por favor acá está lo de los sindicatos ahí fíjate en la parte de la argentina ahora lo buscamos de lo que hablo excelente perdón me te había aprovecho una pregunta no digo van a ser protagonistas de un año donde estamos hablando de la reforma laboral y el debate que se viene un paro general para el día 22 claro a mí me parece que se van a terminar no sé una vieja sindicatura por así decirlo una renovación claro me parece que hay una cosa muy fuerte con la renovación este año y bueno va a afectar eso va a ser orgánico va a ser digamos un cambio armónico o va a ser un cambio duro y mirá fácil no va a ser porque además Plutón al estar sobre la luna de la carta natal de la Argentina está hablando de que todo lo que tiene que ver con el pasado y que era oscuro va a salir a la luz entonces si hay cosas oscuras en esa área que son los sindicatos bueno todo eso estuvo saliendo a la luz tengo entendido seguirá saliendo y todo eso se va a ir porque algo nuevo tiene que venir nos están faltando dos signos acuario acuario exacto acuario tiene dos personajes muy importantes Karina Mauricio Macri que es del 8 de febrero y Susana Jiménez y Cristina Kirchner que es del 19 no es de Pisces es de Pisces justo entrando el sol para vamos a explicar por qué porque ella nace el 19 nació el 19 claro pero según el año todos los años el sol ingresa un día diferente por eso hay que hacer la carta natal o sea tiene algo de Pisces no no tiene es de Pisces si le vas a hacer luchar el piso Martín hacelo bien pasando el limpio no es de Pisces bueno vamos con el siglo dale bueno acuario esta luna llena abarca el eje 7 que son los otros pareja sociedad de juicios casa 1 o sea hay algo que dilucidar en esto no también en los vínculos salir de la ansiedad diría yo poder ser con el otro porque además ocurre algo hay algo que se llama los nodos los nodos tienen que ver con lo que uno más tendría que expresar en este año el nodo norte está en Leo y el nodo sur en Acuario que quiere decir esto salir de la ansiedad Acuario y de tanto pensamiento para poder abrir el corazón creo que esto se les está moviendo a los acuarianos ¿hay alguien de Acuario acá? yo Karina bueno ¿cómo te pega esto? bueno no sé me parece bien los nodos no son nudos ¿no? digo lo asocio como algo que por ahí hay que desanudar es algo que viene de la antigüedad y es una intersección planetaria y bueno tiene que ver con eso ¿no? el nodo norte que es lo que más hay que activar está en Leo y nodo sur en Acuario el nodo sur hay que dejarlo atrás o sea se traduciría como decir bueno salir de la ansiedad salir de tanto pensamiento o de lo racional excesivo para volcarnos hacia el corazón bajar de tanta mente al corazón y poder ser con el otro los quiero chicos me pegó un eclipse perdóname estoy leyendo el libro de Mónica que me acaba me acaba de regalar y predecís el final del peronismo en el libro a la pocha perdón perdón página 349 capítulo de Argentina está buscándolo el sindicalismo ¿cuándo escribiste este libro? ¿cuándo lo cerrás? el año pasado obviamente octubre septiembre por ahí y ahora digo dice Mónica acá en el libro un viejo partido se desmembrará bueno puede ser radicalismo y peronismo no hay mucho más que viejo partido en la Argentina y después dice el pueblo hará oír su voz y la patria demandará los funcionarios corruptos la expresidenta Cristina Fernández tendrá un gran aprendizaje es probable la caída de su propio partido ¿cómo es esto? y bueno es lo que yo pero no es viejo unidad ciudadana es un nuevo partido es el peronismo es lo que yo veo yo creo que bueno tantas cosas se están se van a ver van a salir a la luz que todo esto bueno va a ir revelando la verdadera génesis ¿no? y por eso a ver yo no hablo de política yo hablo desde lo energético Plutón es un planeta es el más alejado del sol es un planeta lento y sus efectos son profundamente transformadores que Plutón esté a 19 grados y que la luna natal de la Argentina esté a 19 grados de Capricornio no es una cosa así nomás que no pasa nada son dos años yo bueno yo predije que ganaba Macri en el 2014 cuando todo el mundo decía estoy leyendo acá en la revista noticias diciembre de 2014 dijiste Macri cuando todo el mundo decía que ganaba Massa en ese momento ¿no? pero también dije en el 2002 diciembre del 2002 en un programa de cable P.I.E. P.I.E. también dije que iba a ganar Kirchner cuando nadie lo daba por ganador y todo el mundo decía que ganaba Menem de hecho perdió de hecho perdió en las elecciones y no se presentó en realidad yo lo que vi fue que ganaba Menem pero después veía una muerte entre comillas y bueno fue la muerte política y que ganaba Kirchner alguien nuevo que era Kirchner ¿y a Macri lo ves bien aspectado? Macri tiene que seguir porque el sol progresado de la Argentina está en acuario y el sol representa a los gobernantes entonces el gobernante que nosotros tenemos que tener es acuariano bueno ¿y estas predicciones a vos Mónica cómo te llegan? digo ¿lo ves en las cartas natales? ¿lo sentís? yo bueno son muchas cosas por un lado veo la cosa matemática la carta natal los tránsitos planetarios la revolución solar que es la carta anual las progresiones secundarias y después bueno sí lo que voy sintiendo porque un astrólogo también tiene que ser una persona sensible y también trabajar en uno porque uno nunca le va a poder dar al otro más de lo que se da a sí mismo entonces para mí también trabajar la parte espiritual es importante me encanta ahora Mónica nos está quedando un signo igual nos está quedando pisis no quiero estar fuera pisis porque además es pambito que hay un famoso si no de acá fuera pisis mañana no vemos así que dejemos fuera pisis ¿de qué día sos? 20 de marzo 20 de marzo ah justo al final mira bueno te está afectando este eclipse en asuntos laborales laborales y temas no pero bien y en temas psíquicos ya lo sabíamos pero sí es un buen momento la pega pero enloquece la pega pero enloquece ¿qué es afecto psíquico? te lo preguntamos ya como compañeros de él casa 12 la casa 12 tiene que ver con lo interno con lo psíquico seguramente no sé te están pasando cosas movilizantes o por ahí te acordás de cosas del pasado cosas que vos decís ¿por qué me acuerdo de esto? ¿no? porque son los recuerdos cosas ¿no? pero poné el foco en el trabajo poné el foco en el trabajo porque es por ahí no te distraigas con el pasado con esos recuerdos anda para el lado del trabajo de las rutinas de todo eso me gusta es como muy sensible ¿no? el signo de piscis piscis es el más sensible del zodíaco que bien lo disimula Pampe por eso no siempre es lo que parece todo por eso yo soy sensible lo que pasa es que uno se pone una coraza claro eso es muy difícil y a veces tanta sensibilidad ¿no? hace que la persona quiera cubrirse pero esa sensibilidad está piscis tiene que ser sensible tiene que hacer algo del mundo de Neptuno por ejemplo arte por ejemplo abrir el corazón y ser compasivo ayudar a personas te juro que me causa gracia lo que decís porque es lo que le decimos todo el tiempo lo cargamos con esto o sea te conocemos a la perfección como si fuese un astrólogo ¿qué? ¿qué me dicen? esto que está diciendo Mónica ¿que tengo que ser compasivo? claro mira vos ahora está Neptuno el planeta de la sensibilidad en piscis entonces los pisianos tienen que ya de por sí lo son pero tienen que conectarse aún más con esta sensibilidad con esta captación psíquica hacer cosas espirituales también ayuda mucho a piscis porque si no hacen nada supongamos que es un pisiano que es ingeniero electromecánico y no 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 esas son pavadas entonces ¿qué pasa? como no él es piscis y el tránsito de Neptuno está en piscis entonces ¿qué ocurre? vienen situaciones como destino Neptunianas a nivel bajo para que él despierte a la sensibilidad que tiene por ejemplo no sé tener que ir a una clínica ayudar a un enfermo ¿no? situaciones que vos decís wow tengo que ayudar todo el tiempo a alguien al prójimo bueno porque por ahí la persona no está alineada no está expresando su verdadera energía acá lo encontré perdón acá lo encontré a ver dice dice Mónica en el libro atención sobre el sindicalismo sobre todo dice en la carta y revolución solar de nuestro país Júpiter en escopio continuará destapando lo oculto en los temas en los que más nos gusta incursionar todo es cierto dinero, sexo fusiones y conflictos las asociaciones ilícitas continuarán poniéndose al descubierto los gremios continuarán viviendo una etapa de fin y principio saldrá a la luz lo turbio habrá profundos cambios en las dirigencias esto por ejemplo gente presa ¿ves a Cristina presa por ejemplo? vos sabés que Cristina tiene una carta muy afortunada es como que lo veo como astróloga es como que a pesar de los grandes conflictos y las situaciones fuertes que está viviendo y va a vivir es como que tiene como una especie de protección pareciera tiene un Júpiter en Tauro ascendente en Tauro luna en Tauro que eso la protege Urano va a entrar como les conté en mayo en Tauro hasta noviembre y eso puede dar una salida repentina de algo o se vaya del país o no sé qué pero algo así tac Nachi te estabas por preguntar sí, no otro pisciano en este caso director técnico 2018 el más importante del país hablo de Jorge Sampaoli es del 13 de marzo wow, claro el mundial ¿qué podemos decir el mundial? el mundial sin duda bueno para hablar del mundial la verdad que no sería serio que hable así así como así de todas maneras en general lo que podría decir es que Júpiter al estar en Escorpio y la Argentina es de cáncer que es otro signo de agua estamos en general bien aspectados o sea está bueno necesitamos un poco más Mónica necesitamos más el último Júpiter ayuda a Pisces o sea que a Sampaoli lo va a ayudar lo va a ayudar para la Argentina también es bueno nosotros tenemos Júpiter en Escorpio además en la carta natal de la Argentina a cero grados o sea es un buen año en general para Mési que es el 24 de junio o sea de Géminis de cáncer perdón pero tiene la luna en Géminis sí es de cáncer o sea que también lo ayuda este Júpiter yo me acuerdo que había visto la carta de él y veía grandes cambios para él no sé nada de su vida pero pero que se habla bueno firmó contrato con el Barcelona pero siempre se habló de si se iba o no del club un gran cambio podría ser ese por ejemplo o ganar un mundial o ganar un mundial sería un cambio se va a parar en otro lugar no sé si esto es por otro club o por no sé pero va a vivir un gran cambio ahora en algún momento se lo llamó lunáticos aquellos generalmente era a ver la primera prueba es aquellas personas que en una internación psiquiátrica en los días de luna llena sufrían desórdenes más allá de la medicación que tomaban donde ahí se empezó a relacionar luego a ver los pueblos originarios relacionan la luna con los cultivos con los tiempos de cosecha de siembra así es hoy por hoy podremos ver a qué signo más afectado psicológicamente ya entendimos que PCC con la luna con este eclipse qué signo nos va a dar una sorpresa desde lo psíquico con una reacción que no la vemos venir y decimos ¿qué te pasa? buena pregunta bueno los más afectados pueden ser los taurinos pueden ser el marido de ellos de Tauro los leoninos los acuarianos y los escorpianos son los que están en tensión digamos y Scorpio tiene dos áreas muy concentradas Armestris Megisto era de Scorpio y está la parte oscura la parte del brujo y la parte iluminada la parte del místico ¿qué puede descubrir luminoso en su vida Scorpio en esta etapa? Scorpio lo que puede muy buena pregunta lo que puede descubrir de luminoso Scorpio es que tiene que dejar atrás la posesividad la obsesión los celos tiene que hacer un cambio en su actitud frente a los vínculos que esto se va a ver todavía va a ser más notorio a partir de mayo anotá Maradona hasta noviembre donde va a tener que hacer un cambio en su actitud con respecto a pareja sociedades amistades íntimas puede ser que se revelen muchas cosas nos vamos a entrar de muchas cosas en estos meses porque bueno este cambio si vos no lo haces viene como destino y por ahí no también y también puede ser a través de juicios que de pronto se revele algo inesperado una persona del mundo del espectáculo que va a tener muchos cambios para este 2018 es Marcelo Tinelli que empieza el nuevo programa con un nuevo nombre nueva productora ¿cómo está su signo? ¿cómo está él? bueno Aries está con muchos cambios sí, yo para alguna nota ahora no me acuerdo bien para qué revista hablé de que yo bueno lo dije el año pasado que veía grandes cambios para él una nueva sociedad un nuevo un cambio garrafal como decir fin y principio en este momento tiene que poner él es ascendente en cáncer tiene que poner las baterías en temas de negocios en temas económicos o sea dejar atrás el conflicto y las pérdidas para concentrarse en ganar en ganar en ganar dinero y ¿le va a ir bien? ¿tiene un buen año? sí, me parece bien es un gran cambio lo mejor igual para él va a venir a partir de noviembre durante un año que Júpiter va a ingresar en Sagitario que es un signo de fuego y esto va a ayudar mucho a los signos de fuego ¿hay posibilidad de un Tinelli político a partir de noviembre? él está con grandes cambios esa idea él está revoloteando me parece que todavía no este año que hay que esperar un poco y Susana que cumplió en ese hace poco que arrancó el año con algún problema por lo que le pasó a la nieta por esta extorsión que sufrió Lucía Celajo y demás no sé qué pasó la verdad que no un hacker le robó algunos vídeos y la estaba extorsionando hay una causa judicial hay mucha repercusión con ese tema parece que es una banda complicada de hacker incluso algunos vinculados con sospechar la justicia con pedofilia y demás o sea que es algo medio feo que le estuvo pasando estos días horrible ella está muy involucrada con eso de hecho el cumpleaños fue un cumpleaños más íntimo tal vez distinto del que pensaba ¿cómo viene el año de Susana? claro ella es ascendente en Pisces entonces es de acuario pero ascendente en Pisces es como que el destino siempre la va a apretar para que se conecte con asuntos pisianos ya sea el arte el show la actuación o situaciones donde tenga que abrir el corazón compadecerse y bueno sí este es un año realmente de mucho cambio para todos y bueno no es casual que hayan ocurrido estas situaciones porque bueno está actuando cada vez más su ascendente en Pisces ¿no? este tema de ayudar de compadecerse Mónica cuando decís cambios para todos digamos es en general son cambios positivos o también hay cambios que pueden ser negativos depende del signo depende de la persona digamos para qué lado rumbea la mayoría y eso bueno vuelvo a decir según tu nivel de conciencia o sea si vienen cambios y la pasas mal bueno hay que ver en qué lugar te posicionas si lo aprovechas esa situación para crecer y evolucionar es maravilloso porque después a partir de ese cambio resulta que tu vida terminó siendo tal cosa que por ahí es maravilloso claro lo capitalizaste claro lo capitalizaste y si no hubieras sufrido ese cambio bueno tu vida hubiera sido hubiera seguido siendo chata por ahí sin grandes ¿no? ¿y para Mirta cómo viene la ley para Mirta? estaban preguntando por Tinelli y preguntaban por Pisciana también Mirta también es de Pisces sí tal cual Mirta también es de Pisces también es un año muy bueno a nivel laboral que lo tiene que capitalizar para eso ella tiene la luna en escorpio y Júpiter que sus emociones son intensas son fuertes ella es Pisces que uno siempre dice bueno Pisces más tranquilo que yo no pero ella tiene luna en escorpio carácter claro es potente y cuando si lo hemos notado cuando va a fondo va a fondo propio de escorpio al estar Júpiter en escorpio y sobre su luna tengo que ver los grados para ver pero esto en general todo este año va a tener que ver con una exacerbación de lo emocional de lo familiar se le va a mover mucho todo el tema familiar y ella se la nota como cambiada contando entregándose más a sus afectos me parece que Mirta es el ejemplo exacto para decir a alguien que capitaliza todo lo que le pasa que cuenta digo una clave que valga para todos es por ahí transmitir todo lo que pasa porque ella viste que te cuenta todo se siente mal bien quien la llamó a quien ayuda reclama pide digo me parece que Mirta es un ejemplo a seguir más allá de que tiene una salud privilegiada que eso tampoco es un dato menor pero digo ella ayuda me parece a todo lo que le pasa en capitalizarlo y mostrarlo claro porque ella cuenta todo como en casa y eso a la gente le encanta porque ella tiene experiencia es una mujer hiper inteligente memoriosa como dice ella es impresionante y bueno si es un año muy emocional para ella así es que bueno si a mi me sorprendió mucho que en la última gala del hospital materno infartil Jay Mamón le hace una nota a Mirta en un momento muy cómoda empieza a hablar como es Mirta animando la fiesta y le pregunta justamente por lo que extraña y habla de que extrañaba mucho primero a Daniel tener su marido y a su hijo y empezó a hablar desde un tono que no era el tono festivo de la fiesta hablando justamente de los afectos dice extraño compartir con amigos que partieron o con Daniel esos festivales o esos lugares a donde íbamos y ya no tengo mucha gente con quien compartir por una cuestión generacional más que nada digo tal vez antes Mirta no se permitía esta confesión y ahora si lo hace si porque ella ya está más allá de todo entonces todos podemos aprender de ella y bueno hay una exacerbación de las emociones y de poder entregarse a otros y está bueno está en un gran año Mirta gracias Mónica por haber venido la verdad que espectacular y gracias por el libro también Mónica y yo la vi con nosotros analizando los efectos de la luna en un rato el descargo de Petinato de atención porque después del escándalo habló Petinato y Ana María Orojo que está protagonizando el éxito de Simona va a estar charlando con nosotros en un ratito nada más pero te cuento que un sí te puede cambiar el año por eso efectivo si te ofrece un préstamo de 15.000 pesos en 12 cuotas fijas de 1.800 pesos muy bien se viene el descargo de Petinato se viene Ana María Orojo de Simona ya venimos después de la pausa vemos el descargo de Petinato en un ratito habló Petinato después del escándalo habló Petinato tal vez ensombreció un poco con sus palabras porque habló de la gestapo feminista habló con asombro a alguna gente que trabajó con él por ejemplo la locutora ninguneó a Josefina Pouso ni siquiera la mencionó y por otro lado trató de victimizarse diciendo voy a seguir trabajando porque tengo hijos chicos una estrategia que tomó Roberto Petinato muy bien en un ratito te lo contamos te cuento que Fivertel presentó a Jimena Varón en sus exclusivos After Beach de Mar del Plata y además ofrece wifi gratis en todo Playa Grande para estar siempre conectados mirá y así y así y así Gracias a Fivert por la invitación y volveré cuando quieran Bien, ahí está, tremendo evento de Fivert con Jimena Barón nos vamos al móvil, está Ana María Orozco que está rompiendo toda la pantalla con Simona aquí en el 13 de lunes a viernes a las 21.30, yo soy fan de Betty la Fea, así que estoy un poco cholulo con Ana María, hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo muy muy grande a todos Bueno, muchas gracias por recibirnos imagino que están ahí grabando, están a full ¿No? A full, sí, sí, sí ahora tuve un huequito, un ratito así que estamos acá Nos fuimos metiendo, nos fuimos espiando varios días ahí en las grabaciones de Simona estamos fanatizados, no hay ninguna originalidad está todo el mundo fanatizado con Simona le está yendo muy bien el programa ¿Te lo esperabas a esto? ¿Cuando arrancaron te lo esperabas? ¿El éxito? Y estábamos confiando que fuera bien porque la verdad que es muy lindo el programa muy lindo, los chicos están increíbles Angelita es un ángel o sea, es hermosa y como que teníamos un buen feeling pero igual, estábamos nerviosos grabando mucho, sin saber bien así que ha sido como un alivio Hoy terminás presa que haya arrancado bien Esta noche Esta noche terminás presa con tu hija ¿Cómo? Más o menos Con tu hija que todavía no sabe que es tu hija Más o menos Exacto Acá la seguimos, viste que la seguimos Ya tengo como un puchero en la cabeza Claro, porque ustedes van por el capítulo 30 y pico grabando, ¿no? Sí, ya, hoy pisamos el 33 Wow, increíble Eso pasó ya hace unos días Y tengo información Obviamente no se puede adelantar nada Un poquito Pero tengo información autorizada para contar de lo que va a pasar mañana ¿Tenés lo que va a pasar mañana? Además lo que va a pasar esta noche es lo que va a pasar mañana Y más que nada lo que va a pasar mañana Estoy seguro que Ana María no tiene idea de lo que va a pasar mañana ¿Ya está tan perdida o no? Sí, la verdad que sí Bueno, nosotros te lo contamos Estamos grabando mucho Hicimos 20 escenas Empieza a nacer un poco el amor Mañana tiene una cena ¿Eh? A nacer el amor A nacer A nacer el amor A nacer 700 puntos de rey No, a nacer el amor Ok Mañana tiene una cena y se va a encontrar con el personaje de Juan D'Artes Que ya viene encoqueteando en un restaurante Así que ahí va Ella está preocupada porque él tiene novia Claro, él tiene novia y ella sale con otro hombre Con la mala suerte que se encuentran los cuatro en el mismo restaurante Ay, qué mala suerte Ah, ya sé cuál es Hoy, la cárcel Bueno, y después vamos a hablar de la relación De la increíble relación que tiene Ana María con la Argentina Cómo se enamoró de la Argentina Quería a sus hijos acá El éxito también de Betty la Fea, por qué no Así que en un ratito seguimos conversando con Ana María Orozco Que está protagonizando la novela de éxito del 13 Que se llama Simona En un ratito después la pausa No te vayas Seguimos acá en el diario de Mariana Mirá cómo volvimos al corte Muy bien, seguimos acá en el diario de Mariana Ana María Orozco está en nuestro móvil Protagonizando el éxito del 13 Simona Ahí nos está esperando amablemente Qué linda que está Hermosa está Muy linda Muy linda Ay, gracias De verdad Con la luz Contala cómo es tu relación con la Argentina ¿Te encantó la Argentina? Sí, entrañable Bueno, es mi segundo hogar Mis hijas son argentinas El papá de mis hijas es argentino Nos conocimos fuera Y hace 13 años vivo acá Ah, mira Y ya hice Claro, las nenas se han criado acá Son muy argentinas Y me siento tan afortunada Me han recibido tan bien De verdad que sí Entrañable ¿Y qué es lo que tiene Argentina? ¿Que te gustó? ¿Que te enamoró? ¿Que te atrajo? Pues mira, desde Bueno, siempre Siempre Desde mi adolescencia Me acuerdo que me hicieron leer El túnel De Sábato Y después vimos La noche de los lápices Que fueron unos chicos De amnistía internacional Al colegio Y nos llevaron la película Y yo me acuerdo que Como que me llamó tanto la atención Después vino la música Y era como ahí Algo me llamaba Algo pasaba ahí O sea, siempre a partir de lo cultural Te relacionaste con Argentina Los libros, la música, el cine Sí, la verdad que sí Mi papá era fanático también De Le Lutier Mi abuelo escuchaba tangos Bueno, en Colombia Hay como una cultura fuerte También de tango, ¿no? En Medellín En la zona cafetera Así que siempre me llamó la atención Siempre, siempre Y después por cosas de la vida Conocí al papá de mis hijas Y bueno, cuando surgió la idea De venir acá La verdad que me encantó Ya había venido una vez Y había tenido como piel ¿No? Y ya estando acá Bueno, nunca sentí que tenía que adaptarme Como que ha fluido Ha sido muy lindo Muy hermoso Y el cariño de la gente también La verdad que sí Porque entraste a la tele argentina Con un éxito increíble Como era el de Betty Imagino que eso también ayudó Sí, bueno Claro, yo llegué como en un plan familiar Aparte estaba así muy alejada De no quería ni siquiera No sabía si iba a volver a actuar Un poco todavía como Como que había impactado mucho en mí ¿No? Todo lo de Betty Y toda esta fama Y estaba dedicada a mi familia Y de a poco, bueno Se dio y tenía las puertas abiertas Y hoy día sé que es una fortuna Una suerte enorme ¿No? Y lo aprecio muchísimo Ana María Perdón, ¿y qué hiciste todo ese tiempo Que no trabajaste? Porque sí, recuerdo De que los paparazzis te seguían Y habían fotos tuyas Así, muy tranquila Claro, en el barrio Muy relajada Como se te ve a vos En pijama Claro ¿Qué hiciste todo ese tiempo? ¿A qué te dedicaste Aparte de criar a tus hijos? No, tampoco fue tanto Claro, no Fueron dos años Y yo siempre he estado Como estudiando cosas Me gusta mucho el tema De terapias alternativas Entonces siempre estuve Haciendo otras cosas Dibujando ¿Qué particularmente De terapias alternativas? Ana María Reiki Bueno Bioenergética Hice algo de medicina china Yoga Estudio Estudio para mí O sea, porque es algo Que encontré Y que Bueno, es un camino También, ¿no? ¿Y en qué momento Sentiste que la fama Te empezó a pesar? Digamos, ese mega éxito Que hiciste No, no Claro, yo venía Empecé a trabajar A actuar Mi chica Mi papá es actor Y mi hermana actúa Pero lo de Betty Bueno, sí Fue como un éxito Así muy grande Una fama exacerbada Y me asustó un poco En ese momento Fue mucho Sí, fue como Trabajábamos muy duro Fueron casi dos años De grabaciones Extenuantes Jornadas Casi de 18 horas Sábados Entonces realmente Estaba como agotada Y quería como parar un poco Me puso un poco nerviosa Yo creo que es normal Y le ha pasado a muchos actores Y en algún momento Ese éxito Y después fue pasando Se fue cantando En algún momento Ese éxito tan grande De Betty la Fea Se te volvió en contra Con esto quiero decir Digo, llegaste a odiar Entre comillas El personaje Porque a veces Cuando los actores Quedan tan encasillados Con un éxito tan grande Les cuesta salir de ahí Y volver a encaminar Su carrera Por otro lado ¿Cómo lo viviste vos El proceso de Sacarte el traje De Betty la Fea Para hacer otros personajes nuevos? Pues no Pasé por muchos procesos Nunca de odiarla Pero si era como Ya, o sea No soy Betty No quiero ser Betty Pero de todas maneras Aprendí tanto Tanto Se le agradezco Porque Ha sido un personaje Que me enseñó Muchas cosas De mí también Y en realidad Lo que me cansó Fue el tema Ya de la fama O sea Este lado B Que tiene nuestro trabajo Porque a mí realmente Me interesaba ser el personaje Lo amo Amo actuar Y me gusta Y me la juego Y me gusta Caracterizarme Pero ya La otra parte La verdad Me costó Y a uno tampoco Como que no No lo preparan suficiente Para manejar todo esto Se gasté a pasarla mal Se gasté a pasarla muy mal Y en algún momento Sí, me angustié Un poco Sí Mira Sí, pero bueno Por suerte pasó ¿Qué cambió ahora Para volver? Digo, no sé ¿Te llegó la propuesta? Me imagino de Polka ¿Cómo fue que decidiste? Ah, no Pero yo llevo trabajando Ya muchos años O sea, yo estuve dos años Ponle por ahí Dedicada a la familia Pero después ya empecé A hacer cosas Esporádicamente hecho Acá en Colombia Pero la decisión De volver fue difícil Y hace tres años retomé O cuatro años retomé Fue No, sabes que no Al contrario Fue como un llamado Fue como Quiero actuar Es mi oficio también Me gusta Me encanta Me encanta estar acá Me gusta ser personajes ¿Cómo es la relación hoy tuya Con el papá de tus hijas? Muy buena Muy buena Él acaba de tener bebé Él se casó nuevamente Tenemos muy buena relación Sí, por suerte sí ¿Y vos estás sola hoy? Es un papá muy amoroso Muy presente ¿Estás sola hoy? Estoy muy bien ¿Estás muy bien? Estoy muy bien Esa frase está buena Estoy bien, estoy tranquila Nos contesta pero no nos dice No, estoy dedicada a mis hijas Bueno, siempre cuido un poco mi Está muy bien Eso también es un aprendizaje ¿No? Cuidar la intimidad Pero estoy en un momento lindo Sí, yo creo que hay O sea, hay cosas que uno dice Bueno, tampoco es un secreto Ni nada Pero a mí me gusta O sea, también es como mi forma ¿No? Entonces no está sola Y lo respeto también Acá lo tenemos a Pampita Que es muy incisivo ¿Qué le querés invitar a salir? Muy incisivo Pero queremos saber Hace mucho que no hablamos con ella Queremos saber cuál es su situación sentimental Ahí está Gracias Martín Es muy linda Muy linda Ahí está Muy linda Recién hablabas Ana María De bueno, estás viviendo en la Argentina Hace ya más de 13 años Te quería preguntar ¿Cómo es el actor argentino? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué códigos hay acá en la ficción argentina Que llaman la atención O que quizás son distintos A los que estás acostumbrada? No, bueno He aprendido tanto Bueno, siempre He tenido mucha admiración Me parece que son Actores tan naturales Tan... Bueno, improvisan increíble Y ahí yo me quedo a veces como ¿No? Una espontaneidad Una rapidez Así que bueno Eso, ¿no? Eso y Tienen la manera de hablar ¿No? También ustedes ¿No? Es cultural también ¿No? Y te ha tocado vivir A mí me encanta Como eran los colombianos Ay, sí Son dulces Y muy educados A cada un Dulce y perfecta Hablan en castellano Muy respetuoso Ana María Te ha tocado No sé si Bueno, supongo que estás al tanto De todo lo que está pasando A nivel mediático Con todo el tema de la cosa Los abusos Quiero saber si Si te ha tocado tanto En tu carrera en Colombia Como aquí Vivir algo de eso Alguna situación incómoda Alguna situación que no te haya gustado Vivir Y que la puedas contar ¿O qué pensás de esta ola De esta fe? No, yo pienso que O sea, mi generación ¿No? Hemos como De alguna manera Normalizado Naturalizado Comportamientos ¿No? En general Tanto del hombre Y la mujer Reacciona a eso ¿No? Pero tiene que ver con Con un pensamiento ¿No? Que está arraigado Hace mucho tiempo Entonces yo creo que Me parece importantísimo Que se pueda hablar Y se empiece a crear Conciencia De eso Que hemos normalizado Que no No está bien ¿No? Y Es difícil Porque uno dice Bueno, ¿cuál es el límite? Pero creo que Hay que dar un paso Grande Para poder entender Hasta dónde hay que llegar ¿No? Y estamos en un cambio Importante Un cambio de paradigma Grande Y Yo creo que es muy importante Que las mujeres Hablen Y alcen su voz Y Y hay tantos grupos De apoyo Bueno, acá ¿No? En Colombia pasa El Consejo de Mujeres Claro Sí Pero digo No solo en nuestros países Porque uno dice No, es que acá hay más machismo La verdad es que Ha pasado No sé En Suecia En la filarmónica Entonces Creo que es algo Mucho más profundo Y arraigado Un pensamiento ¿No? Para Como Social Filosófico Dime No, decía también No hablando de De la situación en sí Pero lo avanzado Que estaba en su momento La historia de Betty la Fea Recién hablábamos ¿No? Una Lo que hablaba De las condiciones De las mujeres En igualdad En trabajo Por ejemplo ¿Disfrutaste hacer también Ese papel? Por eso Era una chica Que quizás Muchísimo Tenía un cargo jerárquico En una empresa Donde peleaba también Por su lugar Pero totalmente Porque si bien O sea Nunca tuve No me pasó algo No fue algo personal Pero sí De sentir como mujer Una exigencia Si no eres tan agraciada Si no tienes No Había un gran mensaje Y había un mensaje Muy lindo Muy importante Y a mí me encantó Hacerlo Porque yo Sí me sentí Muy Betty En algún momento De mi vida Muy En las redes sociales ¿En qué momento? Por eso Son muy lindos Imagino que no te referís A la parte estética Tal vez otra cosa Bueno, pero No, pero Yo creo que también Hay Ha cambiado un poco eso ¿No? Porque sí Hay como un modelo A seguir O Que tiene que ver Inclusive Con el color del pelo ¿No? Cosas que yo viví De chica En una cultura De pronto Que admira más Como No sé A los europeos Un tipo humano Diferente Claro Los rubios Por ejemplo Pero también El pelo rubio Sí, siempre fui Claro Y fui una mujer Siempre muy Muy delgadita Y era como El momento De las mujeres Voluptuosas Y como Sí, sí siento Que me O sea Me cohibía mucho ¿No? En muchos sentidos Así que Bueno Interpretar a Betty Me encantó Porque se habló mucho Esa es una de esas cosas Que vos decías recién Que interpretar a Betty Te terminó ayudando En tu vida Terminó también Tomando parte De tu vida ¿No? No, pero no en ese sentido ¿En qué? Digo como Lo que me pasó Lo que viví Exponerme tanto ¿No? Ah, ok Verle ese lado Vea Al trabajo A la profesión Me hizo cuestionar Otras cosas Y me movió otras ¿No? Ana María Como un trabajo también De autoconocimiento Muy lindo Pero no No por el personaje Claro ¿Qué te dice la gente Cuando te cruzan la calle? Me imagino que en algún momento Harás cosas como hace todo el mundo No sé Vas a un supermercado Digo ¿Cuál es el reconocimiento Del público argentino? ¿Se brindan el cariño que te tienen? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, muchísimo Mira que tanto Que me sorprende Todavía me sorprende Porque yo soy muy colgada Soy muy callejera Yo hago todo caminando Voy al super O sea Pelo parado Así con las nenas Corro a la mañana Está bueno eso Y como que de pronto Me miran así Me doy cuenta Pero yo estoy en otra Siempre Y pero me De verdad Son tan queridos Tan amables Siempre me dicen cosas lindas Mucho cariño he recibido acá O sea Estoy tan agradecida Y te hablan Para ahora con el éxito de Simona Imagino que empezó Empezó a empatarse un poco la cosa Que los más chiquitos Por ahí te hablan de Simona Y los más grandes Te hablamos de Betty ¿O no? Me parece que ahora está más parejo Sí Qué lindo Sí está Bueno Sí voy sintiendo Porque bueno Apenas empezó hace una semana Y la verdad Que voy sintiendo Ya uno empieza a ver En la calle La reacción Los saludos de la gente Y están muy prendidos Ana María Dicen que es un programa Muy lindo para ver en familia Más allá de la historia Que es súper musical Súper efervescente Y por eso nos tiene tan enganchados También tu personaje Es un personaje muy particular Es una mamá Que va a reconquistar El cariño de una hija Que lamentablemente En algún momento Tuvo que dejar al cuidado De otra persona Es una historia Que nos parece Tan lejana Y sin embargo Es tan cercana Para tantísimas personas Que lamentablemente Digo Desde mujeres colombianas Que han tenido que venir A trabajar acá Y dejar sus hijos allí O pasa en otros países También De Paraguay ¿Cómo claro? ¿Cómo construís ese personaje? Pues tengo una empatía profunda La verdad me conmueve Es un tema que me conmueve muchísimo Y de verdad Siento que la mujer Tiene una carga tan grande En nuestra sociedad Tanto ¿Cómo decirlo? No sé Como que carga Con tanta responsabilidad Tantas demandas Y exigencias ¿No? Y dentro de la mujer misma ¿No? Dentro de las mujeres mismas Y después Claro Tener que sacrificar Su familia Tratar de ser mamás Y ¿No? Y en todos los ámbitos Digo Es tan difícil Tan complejo Entonces sí Me conmueven Estas historias A mí Y ha coincidido Los últimos Trece personajes Que hice Tienen que ver Con este tema Como Me pega bastante Y la exigencia De Por ahí De la fuera Más que propia De tener que hacerlo Todo bien Digo ¿Alguna vez te pasó eso? ¿O te das cuenta Que las mujeres Estamos exigidas? Que tenemos que hacer bien Casi todos los roles De los que nos ocupamos Sí Totalmente Sí Claro Sí, sí, sí Porque Es así Es muy curioso Para María Y fallas en algo O algo Y se nota Es como que Ah, ahí está el acento Es curioso lo que decís Porque hace pocos días Hubo una noticia Que nos conmovió a todos también Que es uno de tantos bebés Abandonados Lamentablemente Y sin juzgarla Ay, sí, lo vi a hoy Y los títulos Tanto de diarios Y de radios Y de canales de televisión Están buscando a la madre Como si no tuviesen Que buscar al padre O como si no hubiese Que buscar otros afectos Para contener la vida De esa criatura ¿No? Como que se carga el énfasis En la madre Que lo dejó Claro, además Ve tú a saber Qué le pasa A esa mujer Cómo está ¿No? Qué la llevó A esa situación ¿No? Entonces Es difícil Es muy triste Ana María Yendo un poco Perdón Sí No, no, perdón, perdón Continúa No, ya Se me fue Se fue la paloma Porque quería cambiar de tema Quería ir a los chicos De la ficción Digo, te toca trabajar hoy Con un montón de chicos Que es la primera vez Que están haciendo ficción Como Flor Viña Como Agustín de Máramas ¿Cómo te llevas Con esos chicos? Vos sos una mujer experimentada Divino Muy experimentada No, pues ellos son divinos Te digo que En Colombia diríamos Nos dan sopa y seco Sopa y seco Son Sopa y seco Es como Nos dan todo el almuerzo completo Está bien Está bien No sé si lo es En fin Es por ahí Pero son divinos Es divertida Ana María Son pilas Son buena No sabes lo buena onda Lo lindos que son ¿Y les das consejos? Vienen como despojados Como que no vienen No, están haciendo su trabajo Entregados Muy lindos Divinos ¿Le das consejos En cuanto a lo actoral Los guías? No No, la verdad que nunca Me gusta ponerme como en ese lugar A menos que me pregunten algo Y son tan talentosos Todos De verdad Y Angelita por ejemplo Es como Pura vida Espontaneidad Está tan presente Tan atenta Que le puedo decir Que me diga ella Angelita tiene una energía Muy especial ¿No? O sea nosotros el otro día Hablamos con ella en un móvil también Y es como que transmite mucho Sí Es una chispita Sí Es una belleza Y está increíble Y la verdad que Bueno Está trabajando mucho Le toca Todo el día Ya me vinieron a buscar ¿Y vos cuántas horas estás Ana María? Ana María Digo me imagino Que habrás acomodado tu vida Porque tenés hijas Y las horas de grabación Son muchas Claro Sí Bueno es una revolución Pero bueno Pero contenta Estoy feliz Y se pudo armar Y mis hijas ya están más grandes ¿Qué cosas hacer Así que Aparte de actuar Digo cuando termina el día de actuación Ana María ¿Qué cosas hacés que la gente no se imagina? Para conocerte un poquitito más Algún hobby Alguna cosita extraña No No Me gusta mucho hacer yoga Voy a yoga Disfruto mucho Caminar Camino un montón ¿Qué más? Voy mucho al cine Voy sola al cine Muy bien Sí Nos encontramos mañana a 14.30 Como todos los días ¡Bravo!